hola a todos muy buenos días es un agrado para mí presentar esta jornada de lo que será la exacta para todos nuestra vigésima primera edición una marca registrada en la facultad la facultad de ciencias exacta y tecnología mi nombre es benjamín molina soy ingeniero industrial docente de docente de nuestra facultad y voy a tener el placer el agrado de acompañarlos en el transcurso de la mañana donde vamos a mostrar parte de nuestra oferta académica la feria exacta para todos es una muestra que para nosotros es muy importante debido a que los aspirantes los jóvenes futuros a ingresar a la academia a las universidades puedan conocer nuestra oferta académica como para comenzar vamos a ceder el paso al director de la orquesta sinfónica del unete roberto bufo que nos deletará con una sinfonía el nombre de la pieza musical es aria de la cora de sol de johan sebastián bach sí soy roberto bufo director de la orquesta sinfónica de la universidad nacional de tucumán queremos compartir con ustedes este pequeño momento musical que grabamos con toda la limitación técnica posible simplemente cada uno de nosotros desde sus respectivas casas y solamente con el teléfono celular a modo de mensaje de esperanza se trata de la famosa aria sobre la cuerda de sol de johan sebastián baja solo quiero decir que en la historia de la humanidad toda crisis en general y las epidemias en particular empezaron y terminaron y esta no va a ser la excepción solo esperemos que se trate de un final de esta tremenda pandemia con el menor daño humano posible así que cuídense mucho gracias por escuchar nuestro mensaje y espero verlos pronto en los conciertos de la sinfónica gracias nuevamente y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias al maestro Roberto Bufo, la verdad que un mensaje de esperanza. Y muchas gracias a la sinfónica, la verdad que una hermosa interpretación. Bien, damos bienvenida a nuestro decano, el doctor Mirage Cabrera, quien con su palabra nos dará la bienvenida y el inicio a esta cuarta jornada de La Exacta para Todos. Hola, bienvenido a mí también, bienvenido, buenos días a todos los, la audiencia que en este momento está conectada. Bueno, les quería dar la bienvenida a esta cuarta jornada, este jueves de La Exacta para Todos, donde la Facultad de Ciencias de La Exacta muestra su actividad académica, muestra su oferta académica para los futuros ingresantes e interesados en seguir esta maravillosa aventura del conocimiento que es estudiar en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Hoy vamos a ver las carreras de licenciatura en matemáticas, licenciatura en física, técnico universitario en física ambiental y una carrera de ingeniería que es ingeniería industrial. ¿Qué decir de las licenciaturas? Son la base misma de la existencia de esta facultad. Nuestra facultad, como su nombre lo indica, es Ciencias Exactas y Tecnología. Las Ciencias Exactas son aquella rama de las ciencias físicas, químicas y matemáticas que nos permite dar sustento conceptual y científico en lo disciplinar que se llama a las ingenierías. Así que a todos aquellos que se sienten interesados por el desarrollo de la ciencia, son bienvenidos a esta facultad. Aquellos que tengan entusiasmo por las ciencias aplicadas, aplicadas al desarrollo de ingenios que tengan que ver con ingeniería y grandes proyectos, proyectos donde la ingeniería se combina con lo económico, con el diseño, con la estructuración de grandes desafíos, los invito a sumarse a Ingeniería Industrial. Es una carrera de un elevado éxito profesional, así que es una aventura del conocimiento, donde el conocimiento se aplica en todo momento al servicio de la sociedad también. Así que bienvenidos a esta nueva mañana de CACTA para todos y que disfruten las charlas del equipo de tutorías, un equipo muy valioso, conformado por docentes y estudiantes de nuestra facultad, que tiene como objetivo ayudarlos a transitar en su vida estudiantil. Muchas gracias, buenos días. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por sus palabras. Coincidimos el objetivo de esta feria, coincidimos con lo que usted nos dijo. Le damos lugar a la tutoría, como decía recién el ingeniero, quien nos mostrará la oferta académica. Todas las carreras dará un paneo general. Estará a cargo de Mariana García y Carla Pádula Villagra. Hola Mariana, hola Carla. Muy buenos días, bienvenidos a este programa de todos. Bueno, le doy la palabra. Buenos días a todos. Luego de las motivadoras palabras de nuestro decano, nos presentamos, nosotros somos los estudiantes tutores de la FACET. Hoy estamos mi compañera, Carla Pádula, que es tutora de la licenciatura en física, y yo, Mariana García, tutora por la carrera de ingeniería eléctrica. Bueno, antes de presentarles toda la oferta académica que tenemos para mostrarles, queremos que nos conozcan un poquito para que puedan acudir a nosotros en caso de que nos necesiten. Bueno, empecemos. Como verán, en la diapositiva aparece el nombre de la tutoría y también el nombre del gabinete psicopedagógico, que son dos espacios pensados para que los estudiantes de la facultad, sí, dos espacios para que los estudiantes de la facultad puedan acudir y ayudarlos en su trayecto universitario. También, por eso nosotros decimos que estamos orientados al proceso de adaptación de la vida universitaria, también a los trámites administrativos, el cursado, los exámenes, información sobre las carreras, y cualquier otra duda que ustedes puedan tener. Bueno, ¿pasamos a la otra, Carla? Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Por otro lado, es y nos parece muy importante que sepan quiénes están conformados del equipo de tutoría. Se compone por los tutores estudiantiles, que somos todos estudiantes de los últimos años de las carreras, y estamos coordinados por una pedagoga y una psicóloga, y ellas forman el gabinete psicopedagógico de la tutoría. Bueno, nosotros este año estamos formados por 12 tutores de las carreras de biomédica, mecánica, química, eléctrica, industrial, física. Como ven aquí en las imágenes, somos todos los tutores que estamos actualmente, y nuestras dos coordinadoras que están arriba, nuestras dos coordinadoras, la psicóloga y la psicopedagoga que están, se las puede ver ahí arribita de todos nosotros. La siguiente. Bueno, ahora, ¿cómo pueden hacer ustedes para contactarse con nosotros? Se pueden contactar por el correo, por las redes sociales, y también están invitados a visitarlas, porque siempre estamos subiendo contenido que puede ser muy interesante, tenemos también noticias sobre la facultad, cualquier duda que puedan tener sobre el cursado, todo lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en cualquiera, siempre van a encontrar algún tutor conectado, o se les va a responder en muy poco tiempo. Pasemos a la otra, Carlita. Bueno, ahora, ¿dónde los van a encontrar? Actualmente, bueno, todos estamos por esta situación atendiendo de forma virtual, pero en la presencialidad solíamos estar ubicándonos en la oficina 119, donde con esta designación se designan todas las aulas que están en la facultad. El primer número siempre indica el número de blog, el segundo número indica el número de piso, y el tercer número indica el número de aula. Nosotros siempre, usualmente, estábamos en el blog 1, en el piso 1, y en el aula 9 del blog. Pasemos, Carlita. Bueno, aquí les mostramos un mapita para que ustedes se ubiquen más o menos ahora, donde podemos ver en rojo se encuentran los blogs, el blog 1 es donde nosotros nos encontramos, donde nuestra oficina está, en el blog 2 tenemos la biblioteca, tenemos, es el blog de docencia, fotocopiadoras también tenemos ahí, en el blog 4 está la carrera de ingeniería industrial, que hoy van a ver un poco sobre ella, ingeniería química, ingeniería civil, también hay una fotocopiadora, un bar, y en el blog 3 tenemos el blog del decanato, también está la carrera de ingeniería mecánica, después en rosita, acá a los costados, se encuentran los laboratorios, las plantas pilotos, para el lado de bloc 1 y bloc 2 tenemos todos los anfiteatros, también en rosita, y bueno, en amarillo está el baño. Bueno, y ahora para mostrarles parte de nuestra oferta académica, les queremos mostrar unos de los cuantos laboratorios, porque hay muchísimos laboratorios que tienen nuestra facultad, acá vemos una imagen del laboratorio de construcción hidráulica, del laboratorio de química, y la planta piloto de ingeniería química. También podemos ver el laboratorio de física del sólido, laboratorio de alta tensión, taller de mecánica, y el laboratorio de electrónica. La oferta académica de la Facultad de Ciencias, Artes y Tecnología cuenta con 16 carreras de grado, 4 carreras de pregrado, y 14 carreras de posgrado. Entre las carreras de grado tenemos la ingeniería en agrimensura, ingeniería azucarera, biomédica, ingeniería civil, ingeniería en computación, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería estadística y geofísica, ingeniería industrial, que es una de las que vamos a ver hoy, ingeniería informática, ingeniería mecánica, ingeniería física, y las licenciaturas, que también veremos hoy, licenciatura en física y licenciatura en matemática, también está la licenciatura en matemática, que comparte el título de diseñador en iluminación. En cuanto a las carreras de pregrado, que son carreras cortas que duran 3 años y tienen rápida salida laboral, está programador universitario, técnicatura universitaria en tecnología azucarera e industrias derivadas, técnicatura universitaria en física ambiental, y técnicatura en iluminación. Para terminar, les queremos compartir con ustedes esta frase que nos gusta mucho compartir. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Una carrera universitaria no se hace de un día para otro, es un esfuerzo constante para alcanzar nuestro objetivo, que es recibirse de lo que nos hemos propuesto. La universidad no es solo una etapa del estudio, es descubrir nuestra vocación, formarnos como profesionales, hacer amigos y colegas en el proceso. Como equipo, creemos que el desafío que nos propone la facultad es pensar que el recorrido de una carrera universitaria no es fácil, pero tampoco imposible. Requiere esfuerzo, y más aún en momentos tan particulares como los que estamos viviendo con esta pandemia. Pero mientras haya un deseo fuerte y pasión en la elección de vida y mucha determinación, van a poder alcanzar la meta que quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Carla. La verdad que me quedo con las últimas palabras espectaculares y coincido plenamente en que una carrera son una suma de pasos, ¿sí? Y con mucho esfuerzo, tal cual. Y un descubrimiento continuo y personal. Muchísimas gracias, chicas. Por favor. Bueno. Le doy bienvenida a toda la audiencia que se va sumando en esta jornada de Excelta para Todos, vigésima primera, marca registrada de la Facet. En este momento me toca presentar al área ingreso, que nos va a hablar sobre requisitos e instancias, ¿sí? A cargo de la profesora Florencia Dí, del área ingreso. Hola, Florencia. Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, me presento. Mi nombre es Florencia Dí, soy profesora de matemática y pertenezco al equipo docente del área ingreso. Si bien egresé en la Facultad de Filosofía y Letras, cursé la mayor parte de mi carrera en esta facultad y hoy como docente en esta casa de estudios. Bueno, les cuento más o menos un poquito de mi experiencia. Yo ingresé en la facultad en el año 2010, en febrero. En ese momento se dictaba un curso intensivo y rendíamos matemáticas y técnicas de estudio. Y en mi caso particular, y como el de muchos estudiantes, fue un gran desafío porque al no vivir en capital, eso implicó mudanza, desarraigo de afectos y muchos cambios, pero bueno, con el único objetivo de ingresar a la facultad y obtener el título. Así que, bueno, con esto quiero decirles que si realmente ustedes desean estudiar alguna de las carreras que ofrece la FASER, que con mucho esfuerzo y perseverancia lo van a lograr. Además decirles que el área ingreso está formado por docentes que son muy comprometidos con los alumnos, brindándoles múltiples herramientas para que ustedes logren ingresar a esta prestigiosa y reconocida facultad. Así que, bueno, ahora les vamos a mostrar un video donde se informa acerca de los exámenes, de las modalidades de cursado y los sitios donde pueden encontrarlos. Hola, si decidiste estudiar una carrera en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán, desde el área de ingreso de la FASER te damos la bienvenida. Tenemos una buena noticia para vos. En el contexto actual por esta pandemia de COVID-19, nuestra institución ha decidido realizar sus instancias de nivelación en forma totalmente virtual. En este video te lo contamos. Nuestro principal objetivo es ayudarte con los conocimientos de matemáticas que necesitas dominar para comenzar a estudiar cualquiera de las 20 carreras que se dictan en nuestra facultad. Estos conocimientos los viste en su mayoría durante el secundario. Para facilitar su estudio los agrupamos en 5 unidades, números reales y sus operaciones básicas, expresiones algebraicas, funciones y ecuaciones, geometría y conceptos básicos de trigonometría. Te ofrecemos dos formas de revisar estos contenidos. Una es el curso de nivelación en matemáticas, la otra es con una prueba de suficiencia. Ahora te contaré más sobre ellas. Debido a su modalidad virtual, ambas formas requieren que cuente con un medio tecnológico, celular o computadora, y conexión a internet. La FACET ofrece el curso de nivelación en matemáticas. Durante el cursado vas a disponer de dos herramientas fundamentales, las clases por videoconferencias y un aula virtual en la plataforma educativa de la FACET. Las clases por videoconferencias se ofrecen en tres turnos. Por la mañana, a la siesta y por la tarde. Tendrás un docente tutor, quien te explicará los conceptos y mostrar ejemplos, además de resolver ejercicios junto a vos. En el aula virtual, te brindamos material específico para descargar en formato PDF, con la teoría completa, con numerosos ejemplos de los temas propuestos y ejercicios y problemas, para que practiques y refuerces tus conocimientos. También vas a contar con un foro de consultas permanente, donde podrás plantear tus dudas, mostrar lo que fuiste realizando y solicitar ayudas sobre ejercicios o problemas concretos que no puedas resolver. La próxima instancia de nuestro curso de nivelación será en el mes de septiembre de 2021. Las clases virtuales se darán los días lunes, miércoles y viernes, comenzando el miércoles 1 y finalizando el 10 de noviembre. Podrás inscribirte en esta instancia en el mes de agosto a través de la página de ingreso de la facultad. El último curso de nivelación para el ingreso 2022 se dictará en los meses de enero y febrero de 2022. Podrás inscribirte en el mes de diciembre de este año. Este curso comenzará el 3 de enero y terminará el 7 de febrero de 2022. Será un curso autogestionado desde el aula virtual, donde encontrarás material de estudio y práctica. También vas a disponer de videos complementarios, clases grabadas, sitios de internet con material especialmente seleccionado para reforzar los contenidos, simulaciones virtuales y desafíos matemáticos que te permitirán superar todas las evaluaciones que se solicitan para aprobar el curso. Otra posibilidad para cumplimentar los requisitos de ingreso a nuestra facultad la constituyen las pruebas de suficiencia. Puedes rendir en cualquiera de los llamados. La prueba de suficiencia es un examen práctico, con ejercicio de las unidades que te detallé anteriormente. Están previstos cuatro llamados para el ingreso 2022, uno en agosto y uno en diciembre de este año y dos llamados en febrero del año próximo. Consulta nuestra página web para enterarte a tiempo cuando se abrirán las inscripciones. Puedes inscribirte en alguna de las instancias de liberación si estás en el último año del secundario o ya lo has terminado. El área de ingreso la formamos un equipo de 11 docentes universitarios con la coordinación de la licenciada María Isabel Giannini y el ingeniero Fernando Miranda Bonomi. Nuestra misión es acompañarte reforzando tus conocimientos de matemática para que comiences tu formación universitaria con seguridad. Esperamos que este video haya disipado tus dudas sobre las instancias de nivelación. Te invitamos a visitar nuestra página web para obtener más información sobre el ingreso a la facet. Allí encontrarás respuestas a preguntas frecuentes, los cronogramas de las diferentes instancias previstas y los correspondientes formularios para anotarte cuando abran la inscripción a cada una. La documentación que te será requerida para inscribirte en la facultad, el programa completo del curso y una guía de trámites si eres extranjero. Si tienes alguna consulta, no dudes en contactarnos utilizando el formulario desde nuestro sitio web. Bueno, muchísimas gracias a Larry Ingleso. Muchísimas gracias a Florencia Dib. La verdad que un video bastante claro y contundente sobre lo que es esta área. Recuerden que todo esto se está transmitiendo por nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook y pueden también, va a quedar ahí colgado para que puedan reverlo por cualquier duda o consulta que tengan. Cualquier pregunta puede ser también por medio de nuestra página www.facet.unt.edu.ar Bueno, continuamos con esta jornada, la cuarta. Vamos a seguir hablando sobre nuestras ofertas académicas. Antes de comenzar, vamos a darle espacio al Centro Único de Estudiantes de Ciencias, Ciencia y Tecnología, QESET, que nos dará unas palabras de su labor dentro de nuestra casa. Hola, soy Alejandro Tapia, estudiante de la carrera de Ingeniería Azucarera de Técnico Universitario en Azucareras e Industrias Derivadas. Y soy presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, Ciencia y Tecnología. El Centro de Estudiantes es un órgano de representación. Es una organización formada por alumnos de todas las carreras de la facultad para defender los derechos de los estudiantes. Nosotros somos el nexo con los estudiantes, los encargaros de guiarlos y ayudarlos con algún inconveniente que se les presente día a día en su diatadía por la facultad. Desde el Centro de Estudiantes estamos capacitados para orientarlos en cualquier trámite administrativo que se les presente a lo largo del cursado de su carrera. Las autoridades del Centro de Estudiantes son elegidas democráticamente por el voto de todos los estudiantes de la facultad, del primero al quinto año. Y está constituido por 13 secretaristas. Por cualquier consulta pueden encontrarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y también por WhatsApp. Los invitamos a que conozcan nuestra facultad, a que se inscriban. Contamos con cerca de 20 carreras, ingeniería, licenciatura, carreras cortas como programador, tecnicatura a su carrera, en iluminación. Anímense, los esperamos a que estudien en nuestra facultad. Hola a todos, soy Pablo Almeida, estudiante de la carrera de licenciatura en física y consejero directivo por el Parlamento Estudiantil de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. El consejo directivo es el órgano de gobierno máximo encargado de tomar las decisiones acerca del funcionamiento de la facultad, entre ellas académicas, administrativas y obras. El consejo directivo está conformado por 6 docentes, 3 estudiantes, 1 ingresado y 1 no docente, los cuales están distribuidos en diferentes comisiones para tratar temas en específico, los cuales luego serán elevados a la reunión de consejo que se sesiona cada 15 días para tratar entre todos los consejeros su aprobación. Hola, soy Benjamín Torres, estudiante del último año de Ingeniería Civil e Ingeniería en Agri-Mensura y actualmente formo parte del consejo directivo como representante estudiantil. Nuestra función como consejero de estudiantil es velar por el derecho del alumnado, tanto en temas administrativos como académicos, como por ejemplo en la participación y asesoramiento de la creación de nuestro calendario académico que mejor se ajuste a las necesidades de los estudiantes. También cuestiones como reglamentos internos o llamados a concursos, como así también problemas individuales o generales que previamente son tratados por el Centro de Estudiantes y requieren de nuestra colaboración frente al consejo directivo. Durante la pandemia, en estos últimos meses, los consejeros estudiantiles tuvimos que analizar y proponer modificaciones al reglamento para así proteger la trayectoria académica de los estudiantes. Por medio de la muestra exacta para todos, los invitamos a conocer la oferta académica de nuestra facultad y que se acerquen y se animen, apuesten a las ciencias exactas que son el desarrollo y el progreso de nuestra vida diaria y de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias al Centro de Estudiantes por sus palabras y damos comienzo ya a la muestra de nuestras ofertas académicas. En el día de hoy presentaremos cuatro carreras, como dijo nuestro decano, licenciatura en matemática, licenciatura en física, técnicatura en física ambiental e ingeniería industrial. Para comenzar, arrancamos con la licenciatura en matemática a cargo de la doctora Amelia Barronuevo y de dos estudiantes, Olaz y Correa, que participan por la licenciatura en matemática. Gracias. 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 Bueno, estamos con un problemita técnico a la audiencia, le pidimos disculpas. Vamos a, hasta que acomodemos, el mundo es perfecto, vamos a comentar cómo sigue la agenda. El día de mañana continuamos con nuestro último día de esta jornada, Exacto para Todos. Vamos a presentar cuatro carreras más, las últimas cuatro, que son ingeniería electrónica, ingeniería en agrimensura, ingeniería en geodesia y geofísica e ingeniería biomédica. ¿Sí? E interesantísimo día para que se sumen y conozcan parte de nuestra oferta académica. También quería destacar que en paralelo a lo que es Exacto para Todos, estamos viviendo la Semana de la Ingeniería, celebrando los 151, 651 años de la ingeniería en Argentina. El día de hoy a la tarde tendremos una charla muy interesante que es Profesionales en el Exterior. Tiene como objetivo conocer la mirada de los distintos disertantes sobre experiencias de nuestros profesionales en el ámbito de distintas actividades laborales. ¿Sí? Como disertantes hoy tendremos al doctor Marcos Katz, Carlos Dana, Paola Mastro Renzo y el doctor Harmut Beijere. Bien, ahora sí, solucionados los inconvenientes técnicos, volvemos. Comenzamos con licenciatura de matemática, damos paso a la doctora. Muy buenos días, mi nombre es Isabel de Base Lomas, les agradezco por estar presentes, les cuento que yo soy docente del departamento de matemática, soy también investigadora y en este momento, en estos momentos estoy desempeñando el cargo de directora de la carrera licenciatura en matemática. Matemática es una ciencia que tiene un lenguaje propio y universal. Uno de los objetivos principales de la carrera es que nuestros alumnos alcancen un nivel de excelencia que les permita desempeñarse en cualquier ámbito laboral. Un licenciado en matemática alcanza un desarrollo del pensamiento lógico que le brinda la posibilidad de trabajar en diferentes empresas. Si bien un licenciado en matemática está preparado para desempeñar la docencia tanto a nivel universitario como en el nivel terciario y en el nivel medio los pilares fundamentales que sostienen a un licenciado en matemática son la investigación y la constante actualización a partir o a través de cursos de posgrado. bien, bueno, ahora sí presentamos a la doctora Amelia Barrio Nuevo y a los estudiantes de Olás y Correa que participan por la estudiante de matemática así nos cuentan sobre esta interesante licenciatura. hola doctora buenos días ¿qué tal? ¿la escuchan? sí, perfectamente ok buenos días bueno, yo soy la doctora Amelia Barrio Nuevo tengo a cargo dos materias de la licenciatura en matemática una de segundo año álgebra lineal y otra de tercer año geometría diferencial y bueno, me dijeron que hablo un poco sobre la carrera voy a tratar de ser lo más corta posible para dar tiempo a los demás ¿qué les digo yo a los chicos cuando recién digamos a los futuros estudiantes de licenciatura en matemática? esta es una carrera que no requiere muchos gastos económicamente no tiene demasiado desembolso lo que tiene lo usual que uno tiene que comprar en una librería ¿no? hojas de papel cuadernos lapiceras y básicamente eso es todo ¿sí? por supuesto actualmente tenemos este problema de la pandemia que nos obliga a tener además en nuestras casas una buena conexión de internet y bueno pero eso no solamente nuestra carrera sino todas las carreras porque se están dictando las clases de manera virtual así que yo por ejemplo al comenzar mis clases este año les tuve que decir a los chicos que la situación es así lamentablemente no nos tenemos que proveer de eso para poder asistir a las clases virtuales igualmente los profesores también lo tenemos que hacer y las clases se están dando de manera normal pero virtuales así que bueno pero sacando de lado ¿no es cierto? esta situación realmente los chicos no tienen que consumir mucho para poder hacer esta carrera y esto me trae a mí de recuerdo a una profesora muy querida en mi paso por la licenciatura la señora de Araos ella fue mi profesora justamente en álgebra lineal que es la materia que yo estoy dando y ella decía que para estudiar matemáticas solamente hace falta hojas de papel y lápiz para poder estudiar porque así se estudia la matemática ¿no? practicando en hojas de papel y escribiendo mucho ¿sí? o sea concentrados así que yo creo que eso sigue siendo vigente ¿no? a pesar de que también sabemos que los chicos tienen otras herramientas tecnológicas que acompañan a eso pero básicamente siempre la matemática se estudia de esa manera ¿sí? así que principalmente yo a los chicos les digo eso pero también lo que hace mucha falta para esta carrera es horas de dedicación y concentración ¿sí? o sea que es como que también además de lo que decía la señora de Araos tenemos que disponer de un espacio nuestro que sea para eso para dedicarle las horas al estudio ese va a ser nuestro espacio de silencio donde yo voy a saber que voy a pasar muchas horas dedicándome a estudiar ¿sí? porque no es que sea una carrera difícil ¿no? simplemente que uno tiene que saber que tengo que dedicarle mucho tiempo ¿sí? o sea ¿por qué digo difícil? la matemática tiene esa esa como mala fama ¿no es cierto? cada vez que yo por ejemplo decía que tenía que que estaba estudiando matemática y me decían uy matemática esa materia es la que más me ha costado en el secundario me la he llevado todos los años a rendir en eso te has metido y bueno y la verdad que sí tiene mucha mala fama yo creo que injustamente porque no es que sea tan dura sino que en realidad hay que saber que es como todo pero requiere mucha dedicación ¿sí? actualmente el plan de la licenciatura en matemática está pensado para que los chicos puedan ¿no es cierto? estudiar mucho tiempo ¿por qué? porque todas las materias de la licenciatura están cursando se cursan por la mañana así que los chicos tienen las tardes casi todas las tardes libres libres entre comillas pero libres para poder dedicarse a estudiar lo que se ha visto ¿no es cierto? por la mañana así que bueno como digo el plan de estudios está pensado para eso actualmente se está trabajando en un nuevo plan ¿sí? que pronto va a salir pero en el vigente y en el futuro nuevo plan se prevé esa situación que los chicos tengan y puedan dedicarse porque sí es cierto que esta carrera exige eso mucha concentración y horas de dedicación eso es todo lo que se necesita pero bueno a ver en realidad también se necesita otra cosa y es que el chico que estudia esta carrera tiene que tener un cierto gusto por las matemáticas no es cierto eso es lo principal una vocación hacia las matemáticas pero por supuesto el que se inscribe en esta carrera seguramente lo tiene ¿sí? de todos modos nosotros en primer año estamos recibiendo más o menos entre 60 a lo mejor 80 alumnos o quizás como muchos 100 alumnos ¿no? o sea que tenemos pocos chicos y ese grupo se va reduciendo a medida que pasan los años hasta que quedamos un grupo bastante reducido un grupo chiquito digamos este prácticamente en tercero o en segundo o tercer año ya los conocemos a los chicos con nombre y apellido ¿no es cierto? entonces este digamos porque se termina siendo como una familia ¿no es cierto? somos entre docentes de matemática y alumnos somos como una familia y eso es algo beneficioso digo yo porque nosotros los docentes le podemos brindar una atención especial al chico de matemática a su vez el chico sabe que puede golpear la puerta de nuestra oficina y nosotros brindarle una atención diferente que si tuviéramos una carrera multitudinaria así que eso lejos de ser una desventaja a mi modo de verlo no lo es y pienso que los chicos también creen lo mismo bueno lo otro que tengo para decirles es la salida que tiene un licenciado en matemáticas y bueno lo que tengo para decir acá es que un chico que está cursando esta carrera difícilmente desconozca cuál va a ser su futuro al momento de recibirse porque ya lo va sabiendo en los últimos años de su carrera si no sé si me explico con esto es el chico que está haciendo la licenciatura en matemática alrededor de cuarto o quinto año ya va conociendo el área de la matemática preferida y su última materia es un trabajo final que es la tecina de licenciatura que justamente va orientada hacia un área de la matemática elegida por el mismo alumno y él entonces ya conoce a través de lo que ha cursado durante la carrera ya sabe más o menos cuál es el área de la matemática que más le gusta y también esto lo conocen porque en realidad a partir de digamos tercero cuarto año empiezan a asistir a congresos los chicos nosotros mismos los docentes les fomentamos que lo hagan y ellos se enteran forman grupos los estudiantes forman grupos y viajan a los congresos inclusive a veces los acompañamos nosotros también los docentes para que puedan asistir la unión matemática argentina realiza todos los años un congreso en algún punto del país y ahí se hacen comunicaciones científicas y reuniones de estudiantes de matemáticas de todo el país así que los chicos en esos congresos conocen otros estudiantes de matemáticas de otras provincias establecen contactos con profesores y terminan de empaparse de todo el mundo que rodea a la matemática incluidas las áreas distintas de la matemática y donde se estudia cada una de ellas o sea donde están los centros de investigación especializados en las distintas áreas en mi caso por ejemplo yo cuando estudié la licenciatura en matemática ejercí la docencia tres años en la facultad y después me fui a realizar el doctorado en la ciudad de Córdoba en FAMAC porque ahí digamos está un centro de investigación en matemática pura y yo estaba inclinada por esa área y me gustaba la geometría entonces estudié y hice el doctorado en geometría diferencial ahí se estudia también además álgebra análisis pero es un centro de investigación de matemática pura también hay otros centros de investigación por ejemplo en Santa Fe donde se hace una matemática más aplicada en negociaciones diferenciales análisis armónico también está en la UBA en Buenos Aires en Mendoza y bueno y hay distintos centros de investigación donde se puede estudiar el área que uno más le agrada y acá en Tucumán por supuesto también se hace investigación y bueno estoy hablando de la investigación ¿por qué? porque la salida que tiene un licenciado en matemática principalmente es la investigación mediante el cursado de carreras de posgrado ¿sí? en la FACET tenemos dos carreras de posgrado o sea una carrera que es la maestría en matemáticas que se dicta en el departamento de matemáticas y este el doctorado en ciencias exactas que se lo puede hacer con orientación matemática de hecho tenemos una docente del departamento que está haciendo ese doctorado este y bueno así que también otra cosa que me estoy olvidando en la carrera de licenciatura en matemática los chicos tienen durante todo el año una rutina de seminarios de divulgación en matemática donde también eso les permite ir conociendo como digo las distintas áreas enterarse de todo lo que se puede hacer por eso es que digo que difícilmente un chico no sepa lo que va a hacer en su futuro porque ya antes de recibirse conoce todo lo que va a poder hacer posteriormente y bueno la otra salida inmediata que tiene un licenciado de matemática por supuesto es la docencia la docencia en todos los niveles y especialmente en el nivel superior o sea en el nivel universitario porque puede dictar cualquiera de las materias de matemática en cualquiera de las carreras donde se dicte matemática y por supuesto en terciarios en secundarios y de ahí para abajo casi siempre el chico que se recibe de licenciado de matemática que ejerce la docencia acompaña esa docencia con su parte de investigación o sea que mientras que está haciendo la docencia hace alguna carrera de posgrado está haciendo la maestría de matemática o alguna otra carrera que no necesariamente sea matemática pero que puede ser compatible con la licenciatura en matemática actualmente los últimos chicos que se han recibido de licenciado de matemática hacen eso son docentes a lo mejor en terciario en la misma facultad y mientras tanto hacen la maestría en matemática el doctorado o alguna otra maestría compatible con los conocimientos de licenciado de matemática bueno así que eso es lo que yo tengo preparado lo que he preparado para decirles y por supuesto por último quiero decirles a los chicos a los futuros ingresantes que bueno que esta es una carrera apasionante que realmente los invitamos a que se inscriban si te gusta la matemática tenés vocación sabes que podés estudiar esta carrera que como dije hace un rato somos como una familia entre docentes y estudiantes y sabes que vamos a estar acompañándote hasta el final de tu carrera y bueno así que sean bienvenidos y espero que te inscribas en esta carrera muchas gracias y eso es todo lo que tengo para decir gracias por su atención no sé si seguís con Facundo bueno muchísimas gracias Amelia le damos la palabra a Diego Facundo que ya encomentarnos algo de su experiencia no sé si querés empezar vos Diego o querés que empiece yo bueno nos escuchamos Diego creo que este mute Diego a ver saca el mute Diego si comenzamos con Facundo hasta que Diego pueda solucionar el informamiento técnico perfecto bueno como me presentaron bueno mi nombre es Facundo Olás a todas las personas que estén en vivo viendo o incluso a aquellas personas que vean este video luego quiero contarles bueno que yo también hace poco puedo decir de mi parte que igual que también Diego en su momento tomamos también una decisión de sumarnos a esta carrera y voy a tomar parte de ella por mi parte yo soy un alumno de la literatura de matemática soy de la ciudad de Graneros en este preciso momento me encuentro acá soy del sur de la provincia y bueno como también dijo antes de nosotros la profesora Florencia también bueno cuando uno no es de la ciudad no es de San Miguel de Tucumán y tiene que ir ahí a estudiar cuesta un poco el desarraigo cuesta un poco tener que dejar un poco el día a día estar con su familia pero uno sabe que lo hace con un fin y un propósito que es alcanzar el título por mi parte bueno que puedo decirle mucho ya lo dijo la profesora Meli y todo coincide con ella creo que la persona que que viene a estudiar esta carrera lo hace justamente con la pasión y con el amor porque le gustó la matemática en secundario o incluso porque vio algún video interesante capaz en YouTube o encontró algún o leyó algo interesante sobre la matemática y cómo aplicarla por mi parte cuando yo cuando yo estaba cursando otra carrera en otra universidad y decidí dejarla porque justamente sentí que no era lo mío y entonces en ese momento me vine a vivir a fui perdón me fui a vivir a San Miguel y ahí me inscribí en otra carrera de otra facultad que bueno comparte la mayor parte de las materias la mayor cantidad de materias en el estudio de la licenciatura matemática es decir que desde el primero hasta el último año estamos cursando con los alumnos de la licenciatura de matemática y bueno poco a poco uno se va sintiendo parte de la facultad y es que bueno la faceta algo que tiene para ofrecer creo yo es que siempre está dispuesta a recibir con los brazos abiertos incluso aquellos alumnos que no somos parte de esa facultad creo yo que la persona que está preparada para cursar la historia matemática no es aquella que sea muy inteligente que sepa hacer cálculos mentales o que o que sea una persona que haya sido destacada en secundario creo yo que como dije anteriormente es la persona que le gusta porque eso es lo importante si hay algo si haces algo que te gusta creo que por más que te cueste aunque sea voy a encontrar la forma de levantarte ponerte de pie y seguir avanzando por más golpes que recibas porque eso va a pasar en esta carrera o en cualquier otra siempre siempre vas a llegar a un momento en que vas a decir y si esto no es para mí si me equivoqué pero si vos realmente elegiste esta carrera con amor con pasión por la matemática entonces creo que vas a encontrar la forma de poder salir adelante pero algo que tiene esta carrera y que ya lo destacó es que no vas a estar solo porque algo que aprendí en el día a día es que tanto los profesores como también todos nuestros compañeros todas las personas que forman parte de la carrera los estudiantes están todos dispuestos a darte una mano incluso aquellos que están en quinto año vos acércate a cualquiera y decirle che vos sabés me podés explicar esto me podés ayudar y vas a encontrar si no esa persona te va a poder ayudar a encontrar alguien que te ayude pero creo que somos muy unidos y eso es algo que se nota porque justamente como también lo remarcó la profesora somos muy pocos nos conocemos todos nos cruzamos día a día y bueno así también creo que recibimos una atención un poco más personalizada porque el profesor conoce tu cara conoce tu nombre y sabe también las dificultades que vos tenés a veces para encargar ciertos temas sabe lo que te puede costar y va a encontrar la forma va a encontrar la forma de que de que puedas salir adelante porque aquí nadie te va a dejar que nadie te va a dejar solo siempre vas a encontrar un compañero o un profesor que te va a dar una mano por mi parte bueno como dije yo empecé siendo alumno de otra carrera compartí muchos años muchas materias con otros chicos de liciatura y poco a poco lo que se suma parte y esta facultad como les dije da oportunidad incluso a los que no son de ella y bueno hoy en día yo soy antes incluso de ser alumno de liciatura empecé a ser ayudante de cátedra en una cátedra de primer año así que sin importar la carrera que elijan ya sea liciatura matuática o cualquier otra capaz que me crucen en el primer año bueno quiero decirles que les recomiendo esta carrera porque no porque me han obligado a decirles sino porque realmente yo considero que es una carrera en la cual si te gusta la matemática y sentís que que estás hecho para eso entonces este es tu lugar eres bienvenido sin importar sin importar si estás regresando o ya dejaste otra carrera porque ese fue mi caso siempre está en el brazo abierto para cualquier persona así que bueno nada más que agradecer tanto a las personas que están escuchando como incluso también a las personas que que me recibieron en la carrera cuando me tocó a mí empezar a cursar igual y llegué a forma parte gracias a todos la verdad muchísimas gracias Facundo por tus palabras coincidimos coincidimos vamos a ver si Diego pudimos solucionar el problema a ver Diego si te escuchamos bueno ¿me escuchan? sí, perfecto ahora sí muchas gracias Diego bueno mi nombre es Diego Correa soy alumno avanzado de la carrera y actualmente me encuentro terminando mi trabajo de tesis yo quería comentarle una experiencia que tuve hace tres años justo un año anterior a la pandemia que gracias a la FACET y al departamento de matemática pude viajar a Córdoba por un semestre a la FAMAF a cursar una una materia junto con alumnos de la licenciatura de esa facultad ¿sí? además asistí a seminarios que editaban los alumnos de la licenciatura en matemática como también del doctorado en matemática y la verdad que fue una experiencia muy linda conocí a muchas personas a muchos alumnos a muchos profesores que les gusta lo mismo que me gustaba a mí que son las matemáticas también quería comentarles que al igual que sucede acá en Tucumán somos pocos los alumnos que estudian la matemática en realidad hay pocos matemáticos y la verdad que es una ciencia muy importante y así como yo también los invito a que si les gusta la matemática son curiosos y siempre se preguntan el porqué de las cosas que son es una característica que tenemos nosotros los matemáticos se inscriban se sumen a la carrera si la carrera tiene los dos primeros años materias como álgebra análisis matemático y física que son comunes también con la ingeniería y ya a partir del tercer año en adelante tenemos materia más abstracta que son por ejemplo topología que ya requieren de un pensamiento más analítico y riguroso ahí ya nos volvemos un poquito más curiosos y desarrollamos un nuevo pensamiento racional que nos caracteriza todos los matemáticos así como dijo la profesora Amelia somos pocos somos un grupo reducido no se ven anfiteatros llenos en la carrera mayormente nuestras clases están dictadas en aulas y la comunicación con los profesores es distinta es algo más personalizado más personal nos conocemos todos como dice la profe tenemos un vínculo muy bueno con todos los compañeros así que bueno nos animo a que se sumen y sean parte de nuestra red buenísimo Diego muchísimas gracias por tu palabra la verdad que los felicito Amelia nos mostraron lo que es la licenciatura de matemática una ciencia madre de todas las de todas las ingenierías y todo lo que continúa con esto así que muchísimas gracias por ahí leí una pregunta que decían si había límite de edad bueno la respuesta es no nuestra facultad es 100% inclusiva pública y gratuita así que inclusive ahora Benjamín nosotros actualmente tenemos un alumno que tiene 70 años algo así un productor 70 años y está cruzando conmigo tan cual así que bueno muchísimas gracias si quieren saber algo más tienen toda la información en nuestra página oficial de la facet pueden entrar ahí al espacio de la licenciatura conocer el programa e información extra bien bueno muchísimas gracias continuamos con esta feria con esta cuarta jornada de exacta para todos como siempre digo una marca registrada que nos orgullece llevarla año a año vigésimo primera edición que hacemos en este año nos toca virtual debido al contexto que vivimos pero bueno muy contentos de poder seguir llevando este mensaje a la audiencia gente que está entre sus opciones estudiar alguna carrera que está dentro de nuestra casa bueno ahora continuamos con la presentación con la segunda presentación de la segunda carrera del día de hoy que es la licenciatura en física primero vamos a ver un video presentando la carrera y vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora Gabriela Simonelli junto al estudiante Martín Ovejero y Medina Sandoval y al egresado de la licenciatura el señor Medina Franco Medina Hola soy Gabriela Simonelli soy doctora en física profesora y directora de la carrera de licenciatura en física la física surge de la necesidad o curiosidad del ser humano de conocer los fenómenos de la naturaleza fue evolucionando y avanzando lo que permitió prácticamente el desarrollo de todas las tecnologías actuales la física es una carrera de 5 años que da una sólida formación en física tanto teórica como experimental y también una buena formación en matemática porque los físicos necesitamos el lenguaje matemático para poder expresarlos a lo largo de la carrera van a ir conociendo las diferentes áreas de la física con el objetivo de que al egresar tengan una gran capacidad para modelar fenómenos y resolver problemas el licenciado en física puede dedicarse a la investigación o al desarrollo tecnológico puede integrarse en industria puede participar en equipos multidisciplinarios por ejemplo con economistas o médicos y también puede ejercer la docencia en este sentido los estudiantes ya desde segundo o tercer año muchas veces pueden acceder a cargos de ayudantías estudiantiles rentadas en la facultad bueno muchísimas gracias a Gabriela por el video ahora le damos espacio a la doctora junto a sus acompañantes que nos cuenten un poco sobre la liciatura que nos cuenten sobre las incumbencias etc hola doctora muy buenos días buenos días Franco qué tal buen día hola buen día bueno nos está faltando Martín ahí ya va a aparecer Martín bueno buenos días a todos yo voy a empezar compartiendo una presentación donde les voy a contar del plan de estudios ya la comparto y después los los chicos van a contar otros aspectos de la de la licenciatura a ver si estamos bien no se no se bueno bueno entonces están viendo la presentación sí bueno entonces como les decía yo voy a contar un poco los aspectos del plan de estudios la información sobre el plan de estudios la pueden encontrar en nuestra página web que está en el sitio de la facultad y como primera instancia digamos para toda carrera de la facultad bueno lo que tienen que hacer es pasar por la etapa del ingreso que como ya explicaron bien las Florencia del área ingreso y en el video que estaba muy muy clarito como era la instancia del área ingreso bueno ahí tienen toda la información para acceder al área al examen de ingreso bueno como características de la licenciatura en física antes de presentarles lo que es todas las materias de la carrera les quiero decir bueno como les decía en el video es una carrera de 5 años son la dedicación digamos de horarias de 20 horas semanales las materias están organizadas en bloques horarios en general por la mañana de manera que ustedes puedan organizarse y tener tiempo digamos para otras actividades o para dedicarse al estudio pero de manera bien organizada las materias son cuatrimestrales son 36 materias en total en general se cursan cuatro o menos materias por cuatrimestre muchas materias son con régimen promocional eso quiere decir que si ustedes cumplen con todos los requisitos que les exigen digamos para aprobar la materia no tienen que rendir el examen final eso hace que puedan digamos avanzar más fácilmente en la carrera a veces digamos una traba para avanzar en la carrera es la cantidad de exámenes finales que se les van acumulando bueno hay un requisito de idioma inglés ya les voy a contar un poquito más de eso después y bueno a partir de cuarto año empiezan a aparecer materias optativas y en quinto año digamos tenemos la licenciatura la tesis de licenciatura en física que bueno esto también comparte un poco también con la la licenciatura en matemática esta tesis de licenciatura es un poco la representación de lo que van a hacer después en su carrera laboral en general es una una introducción a la investigación guiado por un docente y pero también digamos puede ser algo más tecnológico necesariamente algo de investigación si quieren dedicarse a otra cosa bueno entonces este es el plan de estudios acá están pintadas de diferentes colores bueno está cuatrimestre por cuatrimestre año a año digamos todas las materias del plan de estudios están pintadas de diferentes colores según la disciplina tenemos bueno materias de física teóricas están en verdecito las físicas experimentales están en grisecito y bueno tenemos bastante carga horaria digamos de matemática porque necesitamos la matemática para expresarnos como decía en el video también hay una materia de epistemología y historia de la física el el plan de estudios formalmente digamos está dividido en tres ciclos el primer ciclo es el ciclo de formación básica que corresponde al primer segundo año y parte del tercer año donde se ven todas las físicas básicas una cosa que quiero comentar sobre la licenciatura en física bueno pasa lo mismo también con matemática es que ya desde el primer momento que ustedes ingresan a la facultad se encuentran con la disciplina que eligieron porque o sea desde el primer día que llegan a la facultad ven materias de física bueno y tienen también matemática pero la física está presente desde el primer día bueno entonces en este ciclo de formación básica digamos ven todas las físicas básicas después sigue el ciclo de formación superior donde están las físicas avanzadas y tenemos materias de laboratorio que son electivas lo pueden elegir entre diferentes laboratorios y después el ciclo de especialización que bueno puede ser acá está entre gris y verdecito digamos porque estas materias pueden ser tanto experimentales como teóricas donde bueno todas las materias son electivas y también está incluida la tesis de licenciaturas que es la especialización que ustedes van a hacer estas optativas específicas están relacionadas con la la tesis de licenciatura y estas optativas generales también como los laboratorios pueden digamos son espacios que ustedes pueden hay una oferta de materias todos los años digamos que se publica y las materias que pueden elegir digamos puede ser que les sirvan para profundizar algún área de la física que ya hayan visto para introducirse en otra área de la física para introducirse en alguna área de matemática que no hayan visto y que sea de interés para la física o también para profundizar con conocimientos de informática por ejemplo tenemos un amplio abanico de optativas bueno y por último digamos les hablo de nuevo del idioma inglés como la bibliografía a partir del tercer año es básicamente no siempre digamos pero puede llegar a ser en inglés la bibliografía de estudio es recomendable tener este conocimiento de inglés a partir de bueno segundo o tercer año este idioma inglés se puede dar un examen de suficiencia y si no digamos si ustedes no tienen conocimientos previos de inglés hay una materia que se puede cursar que es traducción técnica en inglés y que bueno con eso acreditan el conocimiento de inglés el idioma inglés en esta carrera es muy importante sobre todo si se van a dedicar a la investigación porque bueno es el idioma es universal de la ciencia ¿no? por último quiero darles una algo que está casi fuera del libreto en la presentación de la de la carrera que dice licenciatura en física pero bueno tenemos la novedad que para el año que viene creemos que van a van a estar abiertas las inscripciones para la tecnicatura universitaria en física esta carrera es una carrera corta que actualmente está en proceso de reconocimiento por el ministerio de educación el trámite digamos está bien avanzado así que creemos que pronto vamos a tener la carrera digamos ya en condiciones de poder abrir las inscripciones la la información sobre esta carrera está en el en el sitio web de la carrera y la característica de esta carrera bueno es una carrera corta una carrera de pregrado si los alcances son un poco más limitados que los de la licenciatura en física pero tiene una muy buena formación en física básica tanto teórica como experimental y este es el plan de estudios y si recuerdan lo que les mostré del plan de estudios de la carrera de física esto coincide en un 100% con lo que es el ciclo de formación básica de la licenciatura en física por lo tanto si ustedes se ingieren en la licenciatura en física una vez que completan las materias segundo y estas materias de tercer año pueden pedir digamos la equiparación de las materias con esta carrera de tecnicatura en física y así tener el título de técnico o técnica universitaria en física de la misma manera si ustedes se inscriben en la tecnicatura universitaria en física porque quieren hacer una carrera corta y después se entusiasmaron y quieren seguir estudiando bueno no hay problema pueden seguir con la licenciatura en física y obtener una carrera de grado la carrera de grado bueno tiene alcances más extensos y permite por lo menos ingresar digamos a estudios de posgrado cosas que las carreras de pregrado no lo permiten bueno acá termina mi presentación y los dejo con con los estudiantes y con con Franco el egresado para que les cuenten otros aspectos y de la carrera y también su experiencia personal bien yo sería el que sigue voy a presentar pantalla ahí están pudiendo ver pueden ver ahí sí perfecto bueno qué tal un saludo a todos soy Martín Ovejero alumno de la licenciatura en física y bueno vamos a ver brevemente de qué se trata la carrera todas estas palabras que están viendo aquí son fenómenos y conceptos que lo van a estudiar porque la física busca explicar la naturaleza y bueno en primer año van a tener van a empezar estudiando las teorías pertinentes a la materia van a tener prácticas en laboratorio donde ustedes comienzan a aprender a utilizar las herramientas de medición van a hacer trabajo en grupos van a poder hacer consultas van a ir adaptándose a la bibliografía que les proporcionan las cátedras van a poder hacer informes y es muy importante que ustedes aprendan a desarrollar un hábito de estudio para poder llevar la carrera al día también alumnos ya de segundo año van a poder empezar a participar en ciertos eventos y bueno también les voy a comentar un poco sobre la ayudantía la importancia que tiene para el estudiante esta ayudantía bueno como dije es importante que tengan un buen hábito de estudio y para ello es importante que hagan uso de la bibliografía para ello les puede servir esta biblioteca virtual que han armado los alumnos de la carrera aquí está el link por si les interesa aquí pueden encontrar libros informes el plan de estudio de la carrera tesis de egresados anteriores y otros archivos que también les pueden llegar a servir en cuanto a lo que dije de los eventos que pueden empezar a participar los alumnos de segundo año por ejemplo uno de ellos es Educatec en este caso pueden empezar a participar en estos eventos debido a que un alumno de segundo año ya se considera que tienen conocimientos firmes y están con condiciones de transmitir esos conocimientos Educatec este evento se llevó a cabo por última vez en el 2019 en el CIREP y bueno la idea es que se arma los alumnos de física tienen un stand donde llevan experimentos y explican los distintos fenómenos físicos asociados a estos experimentos la idea es que cuando el alumno lo explique al público pueda divulgar el conocimiento y mencione alguna de las aplicaciones tecnológicas de estos fenómenos otro evento en el que también puede participar un alumno de segundo año pues sería el Exacta para Todos en realidad de segundo en adelante me refiero que el Exacta para Todos se realiza todos los años en la Facultad de Ciencias Exactas todas las carreras tienen su propio stand la de física tiene el suyo donde nosotros hacemos muestras con experimentos que llevamos para darle mayor información a los interesados la idea es que asisten alumnos de último año de secundaria en busca de ofertas académicas para ver qué carrera van a estudiar en la universidad bueno lo siguiente hay un otro evento que es más como una tradición que se hace que es el bautismo de bienvenida que es una manera de recibir que tenemos los estudiantes de años superiores a los ingresantes en este evento asisten alumnos de todos los años y todos los profesores es una buena oportunidad también para que los alumnos ingresantes aprendan a conocer más a los profesores y también a los demás alumnos de la carrera bueno aquí tenemos una foto aquí en esta foto pueden ver alumnos de todos los años algunos profes y bueno por último de los primeros años lo que se puede concluir de la ayudantía brevemente es el alumno cuando pasa a ser ayudante forma parte del personal docente de la cátedra básicamente la función del ayudante es proporcionar clases de consulta a los alumnos que están cursando dicha materia entre los beneficios de la ayudantía algunos son un sueldo de 7 mil pesos actualmente que puede ser un buen beneficio económico para un joven estudiante se refuerzan mucho los conocimientos que ha adquirido y mejora la capacidad de enseñar del alumno ya que no es fácil transmitir un conocimiento porque requiere mucha práctica también se integra más el alumno al mundo laboral ya que crea lazo con los profesores de la cátedra y finalmente es un buen aporte a un currículum pudiendo darle la posibilidad de sumar puntos para una beca en el futuro y aquí ya pasaríamos a lo que son alumnos de un nivel intermedio avanzado que es tercero quinto donde ya empiezan las publicaciones de los trabajos que hacen empiezan a hacer viajes a congresos participan en los seminarios que se dan en la facultad para la licenciatura en física empiezan a investigar sobre las becas y también sobre las tesis y finalmente llega el momento en que el alumno se recibe comienzo por los seminarios brevemente explico los seminarios se publican de esta manera como se puede ver aquí arriba se anuncian muchas veces por el facebook que tiene la carrera la voy a presentar en la diapositiva siguiente bueno pueden participar todos los alumnos se pueden ir de todos los años pero se recomienda niveles superiores la que se requiere un mínimo conocimiento para poder aprovecharlos bueno aquí está el link del facebook de la carrera aquí se comunican estos seminarios que mencioné recientemente también se muestran otras informaciones pertinentes después también tenemos entre otros eventos para los alumnos avanzados está la reunión de la asociación física argentina llamada rafa también se realiza todos los años y es un evento donde van alumnos se realiza en una provincia distinta todos los años y asisten alumnos de todo el país es un buen evento donde se puede conocer a los demás alumnos nuevos profesores nuevos profesionales y los nuevos alumnos se van introduciendo cada vez más en el mundo profesional bueno en este tipo de eventos la rafa vienen físicos y profesionales importantes por ejemplo el último que fue aquí en Tucumán fue en 2016 y en el Teatro del Verde tuvimos al doctor David Gross un premio Nobel de física de 2004 y bueno ya por último cerrando tenemos becas ya para alumnos de último año buscan becas entre las más conocidas solamente las menciono son la beca SIM que generalmente se la puede solicitar para hacerla con la tesis de licenciatura conocida como TESINA y la tesis de doctorado que es la de beca de CONICET bueno también hay que mencionar que como dijo la doctora Simonelli esta carrera es de 5 años un alumno que la haga en tiempo y forma podría llegar a trabajar entre 5 y 6 años y bueno cuando eso sucede finalmente llega el momento de la recibida y suceden momentos como este en este momento bueno esta foto es del licenciado Medina la va a hablar luego y por último les quiero dejar este link que es de la página del departamento de física correspondiente a nuestra carrera donde pueden encontrar más información relevante como el plan de estudio seminarios las tesis rendidas y los programas de la materia bueno eso es todo les agradezco su tiempo y los dejo con Melina que les va a explicar su experiencia a continuación hola buenos días a todos mi nombre es Melina Sandoval soy alumna del quinto año de la licenciatura en física y quiero contarles un poco acerca de mi experiencia como estudiante de la carrera yo decidí estudiar la licenciatura en física porque desde chica sentí una gran curiosidad por el funcionamiento del universo y siempre me sentí cautivada por la abstracción de las teorías de la física por eso cuando estaba en el último año de la secundaria vi un póster que anunciaba al comienzo de la muestra de exactas para todos ahí me acompaña mi mamá y cuando llegué me encontré con los stands de las distintas carreras que ofrece nuestra facultad y entre estos el stand de la licenciatura en física ahí vi a los alumnos de la carrera de ese entonces que mostraban y explicaban experimentos a la gente que se iba acercando y ahí estaba el profesor Carlos Figueroa que es un profesor de la carrera que conversaba con la gente y conversó conmigo también cuando me despedí me dijo Melina te espero el año que viene en el laboratorio y esa fue la invitación que necesitaba para terminar de decidirme y entusiasmarme aún más por inscribirme en la carrera luego de eso hice el curso de nivelación para ingresar a la facultad que me parece bueno que sepan que es importante hacerlo si bien hay otras instancias que son las pruebas de suficiencia en este curso uno se introduce en la dinámica de la vida universitaria en el contacto con los docentes con los compañeros aprender dónde están conocer las distintas instalaciones y aprender a desenvolvernos en el ámbito de la facultad al finalizar el curso de ingreso yo realmente sentí que me nivelé en cuanto a los contenidos matemáticos porque yo no había visto esos temas en la secundaria y pude iniciar el primer año de la carrera con una buena base que adquiría ahí en lo que respecta al plan de estudios de la carrera la licenciatura en física nos ofrece una formación que nos abre las puertas a la investigación científica a becas doctorales y a la posibilidad de trabajar como investigadores tanto dentro como fuera del país siendo estudiantes a partir del tercer año aproximadamente también tenemos la oportunidad de aspirar a becas como la beca SIN la beca SIUNT que mencionaba Martín que nos permiten introducirnos en grupos de investigación del departamento de física y llevar a cabo proyectos y es realmente una experiencia muy enriquecedora fantástica porque podemos introducirnos en grupos y trabajar y ver cómo trabaja un físico y cómo se hace ciencia en primera persona otro aspecto muy importante de la vida como estudiante es la posibilidad de trabajar como ayudantes de cátedra como comentaba Martín porque uno empieza a enseñar y a reafirmar mejor muchos conceptos a la vez que nos iniciamos en la carrera docente para los que están interesados por seguir ese camino algo que me parece muy importante también es la posibilidad que tenemos en el ciclo de especialización en cuarto o quinto año como comentaba la doctora Gabriela en la que podemos elegir las materias optativas que mejor se adapten a nuestros intereses personales de este modo el plan de estudios de la carrera es flexible y nos permite enfocarnos en las áreas de la física que son muchísimas en aquellas áreas que más nos interesan o más nos gustan a la hora de elegir estas materias optativas son muy enriquecedores los seminarios de divulgación que organiza la carrera en la que podemos conocer la oferta de los distintos laboratorios del departamento y escuchamos y conocemos el testimonio de los físicos graduados de nuestra facultad y nos cuentan lo que están trabajando actualmente algo que me gustó mucho también de la carrera es que por el hecho de que somos pocos alumnos sobre todo a partir del segundo año hay un contacto más cercano con los profesores que son realmente excelentes es algo que quiero destacar y uno puede aprender mucho de ellos son personas muy preparadas y más allá del plan de estudios podemos aprender de sus experiencias y de su formación como físicos así que a todas las personas que estén interesadas en la carrera les recomiendo que se animen la licenciatura de física es una carrera hermosa que nos ayuda a canalizar esa curiosidad innata que tenemos todos por entender cómo funciona la naturaleza y el universo eso sería lo que les quería contar ahora los dejo con el licenciado Franco Medina que les va a contar más acerca del trabajo de los físicos graduados muchas gracias bueno yo voy a contarles un poco qué es lo que están haciendo los egresados estamos haciendo los egresados de los últimos años y bueno particularmente en mi caso yo egresé en febrero del 2019 y ya antes de egresar ya un año antes yo ya sabía que me quería quedar en Tucumán para seguir trabajando porque la verdad que me sentía muy cómodo en la facet y entonces bueno decidí quedarme además conocí el grupo de investigación del laboratorio de física de la atmósfera y en que tenía la posibilidad ahí de investigar el tema que a mí me gusta el cambio climático entonces antes de recibirme lo que hacemos todos generalmente ya vemos que nos faltan bacterias y que ese ciclo lectivo nos recibimos empezamos a buscar becas becas para hacer un doctorado una maestría o alguna pasantía también puede ser generalmente a esa altura como les decía y la Gabriela a esa altura uno ya sabe que le gusta mucho lo que pasa en la licenciatura es que a veces uno ingresa y no sabe qué es lo que quiere hacer pero con el correr de los años uno se va afianzando y ya sabe qué qué tema le gustaría investigar bueno en mi caso yo investigo el cambio climático tengo una beca tengo mi doctorado aquí en el departamento de la facet estoy en mi segundo año también hago dos de los 21 años ahora tengo 27 empecé a los 21 como ayudante estudiantil en la misma cátedra en la que estoy ahora como docente graduado y bueno la verdad que siempre me gustó la facultad ya desde la carrera me sentí pero también no hubo casos de otra gente que de ciudad porque siempre querían conocer otros lugares perfeccionarse en otras áreas que por ahí no están aquí como es el caso por ejemplo de gente que se fue al balseiro a hacer una práctica médica también lo tengo que fue en aplicaciones de la energía nuclear tecnológicas tenemos un negre oyente fue a la universidad de Córdoba del CONICET a realizar estudios de cosmología específicamente lo que es radiación de fondos por aquí quizás los que están viendo no ven específicamente pero lo que yo les estoy mencionando son diversas agregaciones que eligen los egresados en física en esta carrera también también gente que se ha dedicado a la física estadística en la universidad de la plata tenemos gente en el exterior también esta semana vi una chica que es chica en el 2012 creo y ahora está en Alemania haciendo sus investigaciones creo que un postdoctorado o algo así en fin la carrera una que cuando tienen como que tienen una caja se van con una caja de herramientas dentro de la cual todo un set de herramientas físicas y matemáticas que le va a permitir contar cualquier tema de investigación sin mayores dificultades yo les digo y nosotros no tenemos esa formación de carrera nosotros tenemos física pura por ahí algunas aplicaciones y de licenciatura pero fundamentalmente es física y matemática yo hice un curso de posgrado en esta área de matemático y gente de distintas carreras ingenieros agrónomos licenciados en ciencia de la atmósfera la verdad que no es sentido que la carrera haya olvidado de darme algo alguna herramienta para entender ese curso es más no quiero pecar de ecocéntrico pero hacia la carrera digamos pero siento que la licenciatura en física me ha dado mejores herramientas quizás que las que tenía en otras carreras porque la formación tan sólida en física y en matemática me ha permitido hacer el curso y entender las investigaciones que yo hago sin mayores dificultades así que bueno creo que como egresados van a tener esa cajita de herramientas que les digo y van a poder dedicar el área de la ciencia que les interese es muy amplia la cantidad de temas que siga siendo así que bueno contarles de eso no más si quieren saber más entran en la paciencia en física y ahí hay información de sobra para que se informe gracias bueno muchísimas gracias Franco Martín Melina muchísimas gracias a la doctora Gabriela Simonelli por sus palabras por compartir su carrera la verdad que bueno para la audiencia para los interesados fue bastante claro bueno cualquier duda que haya quedado el tiempo a veces es corto y acotado pero cualquier duda pueden como dijo recién Franco entrar a la página revisar un poco ahí algunas consultas del chat vamos respondiéndola algunas se van a ir también respondiendo mientras que vaya pasando el tiempo le agradecemos por su participación a todo el equipo del mes de física y bueno continuamos con esta jornada bueno saludo a la audiencia saludo a la gente que se va sumando seguramente tenemos tenemos nuevos ingresantes a nuestro a nuestro canal ahora nos toca presentar una tercera carrera que es la tecnicatura en física ambiental vamos a ver un videito que presenta la carrera y vamos a tener la oportunidad de escucharlo después al profesor Juan Ángel García Quioi a la profesora María Laura Molina junto a una a una egresada Giovanna del Frari comenzamos con el videito mi nombre es Diego González soy ingeniero químico soy profesor de las materias de química general química inorgánica y orgánica de la tecnicatura y también estoy a cargo de dos materias optativas que son contaminación de aguas y seguridad e higiene laboral hoy el mercado les exige es decir hay una demanda fuerte en los tres técnicos en las distintas áreas ya sea en lo que es industria en dependencias gubernamentales el objetivo es que ustedes puedan dar soporte en el área que se desempeñen y dar una una respuesta rápida entonces ahí es donde nosotros tenemos la función de acompañarlos y de formarlos acá es muy importante si bien la formación técnica la van a tener y van a estar acompañados las habilidades personales como ustedes van a poder desarrollarse con los compañeros es decir en el trato yo creo que eso es fundamental y también también los vamos a acompañar en ese sentido tenemos química durante un año entero primero van a ver química general donde van a empezar a ver los conceptos necesarios tienen una serie de laboratorios después ven química inorgánica y en el último año tienen la opción de hacer contaminación de agua que también es una materia interesante porque lo que hacen es ver los procesos de potabilización de agua el proceso de tratamiento de fluentes de aguas residuales ven un poco lo que es la legislación sobre vertidos industriales es un tema muy importante porque es algo que nos llega a todos en mi parte está la brindarles la posibilidad de que se acerquen cuando sea posible al laboratorio de físico-química y que conozcan los equipamientos cómo funcionan los equipos cuál es la forma en que trabajamos así que eso desde ya desearles éxitos en el camino que emprendan y ya saben que en la página de la facultad está toda la información saludos a todos hola mi nombre es veránica anse estoy cursando las últimas materias de la carrera técnico-universitario en física ambiental y me gustaría contarles a invitarlos a conocer más de la carrera un técnico-universitario en física ambiental tiene las herramientas necesarias para poder colaborar con un análisis una inspección un control de riesgo y una evaluación de impacto ambiental por eso es que es una carrera que está en total auge últimamente la demanda laboral del profesional de medio ambiente es altísima en estos últimos años actualmente me encuentro trabajando como pasante dentro de dirección de fiscalización ambiental que pertenece al Ministerio de Desarrollo Productivo y me dedico exclusivamente a la parte de emisión de fluentes gaseosos Bueno, muchas gracias a los participantes del video ahora damos la bienvenida al profesor Juan Ángel García Gioi y a Laura Molina nos acompaña en el día de hoy para presentar su carrera Hola, buenos días 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 a todos bueno les cedo la palabra tiene su espacio acá para contarnos a la audiencia todo relacionado a la carrera muchas gracias bien buenos días yo soy María Laura Molina yo soy licenciada en física y formo parte del plantel docente de la tecnicatura y voy a contar bueno que la tecnicatura universitaria en física ambiental forma parte de las carreras cortas o de pregrado que se dictan en la facultad en esta carrera se pretende formar en un periodo de dos años y medio vamos a compartir el programa pueden ver ahí el programa bien quería comentar que se pretende formar un profesional en un periodo de dos años y medio con capacidad de insertarse en el medio laboral muy joven las materias todas las materias de esta tecnicatura son de carácter cuatrimestral tenemos acá en la primera lista en la segunda columna de todas las materias carácteres bueno obligatorios y en la primera columna se muestran las materias las optativas generales en esas materias optativas generales ustedes van a poder profundizar los temas las temáticas que es una de las tantas temáticas que se abordan dentro de la carrera lo que se hizo acá es en lo posible agrupar las materias cuatrimestrales que teniendo en cuenta algunas que sean dentro del mismo cuatrimestre algunas que formen parte de este del dictado este teórico junto con las otras que son de carácter práctico y los docentes que forman parte de la tecnicatura pueden ver ahí los docentes que forman parte de la tecnicatura en física ambiental son docentes que pertenecen a los departamentos de matemática de química este docentes de la de la facultad de ciencias naturales y docentes del departamento de física este ahora le voy a dar paso este a regresar a Giovanna de Frari que nos va a comentar sobre su vida dentro del cursado de la tecnicatura y bueno que se encuentra trabajando ahora buenos días a todos yo soy egresada de la tecnicatura y también de ingeniería química bueno para empezar quiero hacer un breve comentario sobre mi experiencia cursando la carrera en cuanto a modalidad de cursado profesores y contenido es una carrera bastante flexible por ejemplo en mi caso yo estaba trabajando en un ingenio azucarero y vivía en concepción por lo cual era difícil viajar y adecuarme a los horarios establecidos en la carrera pero con los profesores se pueden buscar opciones lo cual me permitió finalizarla esto me lleva a lo segundo que es la relación profesor-alumno yo creo que hay una relación de confianza quizás porque hay pocos alumnos pero se puede dialogar y dar diferentes puntos de vista sin miedo y además de que los profesores son altamente cualificados y están constantemente actualizándose capacitándose en temas de tecnología y ciencia en cuanto al contenido es una carrera muy variada y abarcativa desde química física se ve mucho pero siempre orientado a la parte práctica no científica eso es importante aclarar ahora sí debido a que me encuentro en Italia me gustaría hablarles un poco de lo que serían las homologaciones el sistema de estudios en Unión Europea y ver qué posibilidades podría haber para la tecnicatura y continuar estudios aquí primero el sistema europeo en el sistema europeo una carrera de cinco años argentina como ingeniería por ejemplo se divide en dos partes tres años que sería la base sólida de la carrera síntesis y con pasantías opcionales y después se completa con una especialización que serían dos años más que acá sí las tesis y pasantías son obligatorias por ejemplo ingeniería química acá tiene una duración de tres años entonces cuando uno entra en el Ministerio de Educación de España puede ver que el título argentino equivale a técnico en ingeniería química en España esto quiere decir que solamente se reconoce en tres años entonces sí pero ¿por qué? porque no tiene una orientación es decir se debe hacer una especialización con una orientación por ejemplo a energía de medio ambiente etcétera sí ahora si uno tiene objetivos de ir al exterior aquí donde entra la terminatura cuáles serían sus ventajas bueno yo creo que es una carrera bastante completa en contenido y que además lo más importante es que tiene un ciclo básico de ingeniería es decir a la hora de buscar trabajo se la puede equiparar con una carrera de tres años de aquí porque es en contenido es muy parecido ahora a la hora de estudiar en cuanto en Alemania por ejemplo para continuar estudios generalmente requisitos para hacer una especialización son más de créditos que de tipo de carrera por ejemplo requieren créditos en matemática en física y en química que siempre son equivalentes al ciclo básico en ingeniería que la dedicatura lo tiene además del promedio y eso el inconveniente sería que no llega a los tres años que se requieren para hacer una especialización pero en caso de que no se puede hacer esto existe la posibilidad según el ministerio alemán que las tecniaturas son reconocidas y se puede hacer una carrera de grado habiendo tenido la tecniatura con ciertas equiparaciones que sea siempre similar a la carrera que uno ha hecho si bien la carrera no es reconocida en el exterior pero la universidad sí y esto es una ventaja enorme a la hora de pedir un reconocimiento de la carrera en cuanto a la salida laboral bueno Italia es un país que tiende cada vez más a lo práctico y lo manual entonces se busca mucho este tipo de tecnicatura pero cuál es el problema que se confunden los nombres aquí hay que saber presentarla a la carrera y demostrar de qué trata en el CV por ejemplo no se puede buscar un trabajo de técnico ambiental porque aquí el técnico ambiental está orientado a la ingeniería civil entonces se debería buscar un trabajo relacionado a lo ambiental pero no como técnico entonces en conclusión si se pueden continuar los estudios aquí en el exterior yo creo que sí encontrar trabajo seguramente sí ahora sí le cedo la palabra al profesor Juan García hola buenos días muchísimas gracias yo soy de profesión geólogo en algún momento inicié mis estudios en ingeniería civil pero me cambié continué en el mismo barrio pero me cambié unos metros más hacia el norte y me fui a la facultad de ciencias naturales y ahora por suerte la vida me trae nuevamente ya en la forma de docente a ciencias exactas nuevamente ¿qué les puedo decir? cuando me convocaron a que dicte algunas materias en esta tecnicatura me pareció extremadamente halagador por un lado que me convoquen y otra que me parecía muy interesante la carrera en sí porque una carrera de tres años o dos años y medio me parece que es fundamental para volver a ese estilo de títulos que capacita a nuestra gente a nuestros chicos en una salida laboral rápida tratamos de yo por mi parte que es lo que charlé con la directora de la carrera en su momento me dice queremos algo práctico algo que los chicos salgan inmediatamente y tengan ideas de cómo hacer muestreos y bueno a eso lo que quiero decir con mi carrera por ejemplo como geólogo uno está acostumbrado a trabajar interdisciplinarmente en temas ambientales que es fundamental hoy por hoy no se puede pensar en trabajar en el ambiente si no se trabaja en forma interdisciplinar entonces mi inserción en esta carrera yo trato de darle las pautas los criterios así en forma holística a ver cómo como merituamos por ejemplo cómo hacemos para medir tal o cual parámetro del ambiente cómo colocamos tal o cual instrumento para que nos para que nos dé la mayor muestra la muestra hacia lo más versátil posible nos dé la mayor cantidad de información en estos últimos tiempos se está hablando mucho de lo que es términos como vulnerabilidad de riesgos y todo eso pues bien por ejemplo lo más común que se dice el acuífero es vulnerable bueno por qué razón el acuífero es vulnerable cuáles son las pautas a tener en cuenta para decir si el acuífero es vulnerable o no todo eso es lo que charlamos en estas materias que yo estoy dictando una es análisis geoambiental es una materia muy general muy muy general que vemos desde el inicio del planeta hasta la inserción del humano y la impronta que está dejando el humano con nuestro último que es el cambio climático el COVID y toda la historia bueno nuestra inserción en este mundo lo vemos en la materia la otra materia se llama sistemas hidrológicos bueno también nos abocamos mucho a la parte natural y lo más importante es que el egresado va a salir con cierta expertez en cuanto a diagnosticar diagnosticar los parámetros y ver las pautas de cómo hacemos para medirlo así que yo aplaudo aplaudo a todo aquel que quiere estudiar esta carrera yo reniego mucho con la educación argentina en cuanto a que nos imponen carreras de 5 o 6 años yo como geólogo mi carrera tiene 5 años y más una tesina o mi época se llamaba seminario que puede llevar medio año o un año más y uno se va a España y el geólogo se recibe con 3 años y ya tiene 2 años o 3 años cuando uno sale y quiere insertarse en alguna empresa es ya el geólogo que seguramente salió con menos conocimientos que nosotros pues ya tiene 3 años en la inserción laboral y eso es mucho entonces una tecnicatura como la que tuvo la valentía y la certeza digamos ciencias exactas en formarla porque era algo que estaba faltando en Tucumán viene bastante bien viene bastante bien así que yo los invito a que estudien esta tecnicatura se inscriban estudien esta tecnicatura que los va a posicionar ambientalmente los va a posicionar en la sociedad ya con lo que dijo Giovanna le está dando una pauta a nivel mundial de qué es lo que está necesitando el mundo para en estos momentos así que por mi lado yo quedo abierto a las preguntas si es que quieren hacerlas y muchísimas gracias bien gracias le quería comentar de que bueno habrán observado que hay muchas de las materias que se dictan en la tecnicatura que corresponden como lo dijo Vivian Giovanna al ciclo básico de las ingenierías esto nos permite digamos en caso de que se obtenga el título de técnico universitario en física ambiental si es que quiere continuar sus estudios de grado puede pedir la equiparación de las materias para la ingeniería elegida y también puede suceder de aquellos alumnos que ya estén estudiando algunas de las ingenierías o alguna de las licenciaturas poder pedir la equiparación de las materias toda la información que ustedes requieran bueno la podemos contestar ahora o solicitar información después lo pueden hacer ingresando a la página de la facultad de la facultad que van a poder seleccionar digamos la pestaña que los lleva a las distintas materias las distintas carreras y de ahí a la tecnicatura hay figura de contacto de la directora de la carrera que es la profesora Patricia Cáceres y ella le va a poder responder las dudas que me surgen como dijo Juan Ángel que estamos abiertos bueno a cualquier tipo de pregunta que quieran realizar muchísimas gracias licenciada la verdad que detalle no menor lo que nos mencionó al final le agradecemos también al profesor Juan Ángel García y aprovecho ahí para hacer una consulta Giovanna que tenemos en nuestro chat ahí pregunta Melina ¿cómo se dio a Giovanna el trabajo en Italia si fue por una beca o por una pasantía y si es tan amable de comentarnos cómo es un día una jornada laboral allá en Italia? Bueno digamos soy una privilegiada porque no he necesitado ni beca ni pasantía ni nada yo vengo acá porque podía reconocer la ciudadanía italiana por mi bisabuelo he reconocido la ciudadanía italiana he hecho un poco de voluntariado para aprender la lengua y después he decidido buscar trabajo en cuanto no sé cómo se podría venir aquí sin estas posibilidades quizás con una beca o pasantía no sabría decirlo en cuanto a un día laboral yo más estoy trabajando en laboratorio estoy trabajando como químico pero no sé hasta qué punto hay una diferencia entre lo que es la tecnicatura y la ingeniería química porque las mismas materias de química también he tenido la tecnicatura y las estoy aplicando en propiedad reológica y muchas cosas importantes que se ven acá pero siempre es calidad la parte de calidad aquí es muy importante yo ya tenía experiencia en Argentina de este trabajo y este control control de datos análisis de datos siempre bien bueno muchísimas gracias Giovanna bueno queda solamente felicitar la verdad que excelente la exposición sobre la tecnicatura a menos a mí me quedó muy claro algunas cosas y bueno como dijo la licenciada cualquier consulta que tengan pueden hacer a través del sitio oficial y ahí los llevarás a la tecnicatura donde puedan consultar más sobre esto bueno muchas gracias a todos gracias a ustedes bueno continuamos en esta cuarta jornada de exacta para todos vamos terminando ya nos queda la última la última presentación de la última carrera del día de hoy recuerden que mañana a la mañana continuamos en el mismo horario de 10 a 2 y media vamos a presentar ingeniería electrónica ingeniería en la grima de insura geodesia y geofísica y biomédica muy interesantes las cuatro carreras así que no se lo pierdan y la tarde como les dije tenemos profesionales en el exterior en el marco de lo que es Semana de la Ingeniería celebrando el 151 año de la creación de la ingeniería en la Argentina bueno continuamos con Ingeniería Industrial en esta ocasión me va a tocar a mí comentarlo un poco mi nombre es Benjamín Molina yo soy ingeniero industrial vamos a comenzar con un videito que preparé un breve resumen de la carrera y después charlamos más en profundidad mi nombre es Benjamín Molina soy ingeniero industrial docente de la carrera actualmente me desempeño como coordinador de vinculación y transferencia tecnológica y vamos a charlar un poco y presentar la carrera de Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial dentro de la rama de las ingenierías es una carrera muy versátil su plan de estudio cuenta con dos partes un ciclo inicial que es común para todas las ingenierías y un ciclo superior dentro de la ingeniería industrial dentro de nuestra carrera vemos lo que es la formación de las competencias duras y las competencias blandas las competencias duras son las ciencias aplicadas en su mejor expresión las competencias blandas aparecen en las herramientas de gestión a lo largo de la carrera nuestros alumnos adquieren conocimiento de ambas competencias que luego permitirán que se desempeñe en una forma bastante amplia dentro del mundo laboral nuestros alumnos a lo largo de la carrera adquieren una gran versatilidad de conocimientos tanto en las ciencias duras como en las ciencias blandas esto les permite a los egresados a trabajar en diferentes puntos como por ejemplo adquirir diferentes lenguajes de las ingenierías y de otras ramas permite ser interlocutor dentro de diferentes áreas también esa versatilidad es una gran fortaleza que les permite aplicar su conocimiento en industrias más pequeñas gustaría destacar una fortaleza de los ingenieros industriales en un mundo de continuo cambio y siempre en busca de la mejora continua nuestros egresados a los ingenieros industriales al horario de su carrera adquieren las herramientas para poder adaptarse a esos cambios es una carrera muy interesante los invito a todos que las conozcan en más profundidad vamos a seguir charlando un poco de esto y estamos abiertos a cualquier tipo de consultas saludos bueno le damos la bienvenida también a un colega un ingeniero industrial Luciano Chico esperemos que se sume Luciano Chico es ingeniero industrial de nuestra de nuestra casa egresado bueno tuvo participación en diferentes industrias como ser Tenaris Scania Grupo Luchi actualmente se encuentra desempeñándose en calza es docente en nuestra facultad de la asignatura investigación operativa y formulación y evaluación de proyectos ya nos va a contar un poco más en detalle todo lo que todo lo que hizo como tanto como egresado como profesional y dentro del ámbito docente como para comenzar voy a hacer una una presentación de algo que preparé para ustedes para contarles un poquito sobre lo que es el ingeniero industrial se ve ahí bien la idea de la idea de hoy es es contarles un poco sobre esta carrera respondiendo a estas tres preguntas ¿por qué estudiar esto? ¿qué es esto? ¿y qué hacemos con esto? hablando de esto de la ingeniería industrial la verdad que son las tres consultas que tenía yo yo me situé en los zapatos de la audiencia y dije a ver cuando yo tenía 17 18 años estaba terminando mi colegio no sabía que estudiar estaba entre profesor de educación física piloto de avión o ingeniero tenía un lío en mi cabeza y decía bueno a ver ¿qué es lo que tengo que estudiar? ¿cuál es mi vocación? entonces empecé a pensar en la ingeniería lo primero que hice fue preguntarme ¿por qué debería estudiar ingeniería? ¿sí? tenía muchos yo llevo un colegio técnico tenía muchos muchos compañeros que estudiaban ingeniería dije bueno ¿por qué tengo que estudiar? ¿y qué hice? directamente entré a Google y le pregunté a quien todo lo responde ¿por qué estudiar ingeniería? y Google me dijo en resumen estudiar ingeniería tendrá la oportunidad de aplicar para empleos prestigiosos en diferentes países cuando leí esta frase ya me gustó me gusta viajar me gustó esto de prestigioso entonces ya me iba convenciendo lo cual te permite ampliar tu horizonte tus conocimientos y te dará la capacidad de conocer muchos lugares y culturas a través de desempeños de tus labores bueno no me decía mucho pero la verdad que me gustaba lo que decía entonces me acerqué a la FASED que es nuestra facultad la facultad de ciencias de arte y tecnología que alberga muchas de las casi todas las ingenierías y pregunté bueno ¿qué ingeniería se puede estudiar acá? bueno azucarera biomédica civil electrónica eléctrica computación informática geodencia geofísica mecánica química y apareció esta ingeniería industrial ¿sí? que es la que a mí me llamó la atención entonces dice ahí me volví a preguntar ¿por qué? ¿por qué debería estudiar ingeniería industrial? ¿sí? volví a Google dije le pregunté a Google ¿por qué tengo que estudiar ingeniería industrial? y me respondió campo laboral amplio ¿sí? lo cual es un detalle no menor una de las principales razones para estudiar ingeniería industrial es la posibilidad de encontrar empleo en cualquier sector los ingenieros industriales poseen un amplio conocimiento sobre el funcionamiento de cualquier industria sin importar en qué esté enfocado bueno acá como que ya me convencí porque dije nosotros nos preparamos si bien es nuestra vocación entendemos de que nuestra formación académica es parte de la formación de nuestro futuro cuando leí esto de campo laboral amplio me fue convenciendo porque dije bueno soy una persona curiosa que le gustan las ciencias le gusta la ingeniería y esto me va a permitir ir buceando o encontrando los diferentes los diferentes lugares o los diferentes ámbitos donde yo apura después desarrollar bueno pregunta que seguía es ¿qué es la ingeniería industrial? ¿qué es lo que es esto? como ven es una carrera como cualquier otra que presentaron nuestros colegas la cual tiene un programa muy similar a todas ¿sí? está dividido en cinco años donde se puede destacar un nivel básico ¿sí? la parte la parte inicial que compartimos con casi todas las otras carreras con todas las otras ingenierías que es nuestro ciclo ciclo inicial aparece en materia como física cálculo álgebra matemáticas dibujo y después de eso empezaba ya a especializarse o a especificarse en lo que es industrial pero si ustedes se fijan y ven en detalle por ejemplo tercer año aparece en materia como fenómeno aparece en materia como operaciones materia muy muy similar a lo que es ingeniería que compartimos cátedras con ellos también pueden aparecer materia como mecánica y mecanismo compartimos con mecánica electrónica perdón sí electrónica aparece materia que compartimos con la carrera electrónica y después aparecen las ciencias más blandas como ser organización de empresas 1 organización de empresas 2 organización industrial materia de gestión también me da la oportunidad de tener materias electivas electiva 1 2 y 3 las cuales me permitirían también encontrar entre una grilla de 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 materias distintas poder elegir cuál cuál podía sentirme yo más identificado con la tercera pregunta dije bueno ahora ¿qué hacemos qué hacemos con ingeniería industrial? y encontré dos respuestas que me gustaron la ingeniería industrial es aquella rama que se centra en el diseño la instalación la supervisión y la constante mejora de los procesos en una industria sea cual sea la naturaleza de los mismos recursos humanos obtención de materiales transporte de productos gestión de impacto ambiental cadena productiva consumo energético entre muchos otros un ingeniero industrial debe poseer las destrezas para hallar el camino más efectivo eficiente y ambientalmente responsable con el fin de lograr esto tiene a su cargo personas materiales equipo energía tecnología e información existe un enorme abanico de posibilidades en cuanto a campos de trabajo se refiere ya que sus conocimientos abarcan diversas áreas como ser logística administración marketing sistemas de producción entre otros fíjense que acá me gusta hacer a mí el resumen o me gusta hacer la analogía esa fortaleza que tiene la ingeniería industrial de ir aprendiendo a lo largo de su carrera diferentes carreras de diferentes áreas le permite en el ámbito laboral desempeñarse como interlocutor entre las diferentes áreas ¿qué significa esto? significa que uno va aprendiendo el lenguaje básico en las diferentes áreas y muchas veces en las industrias le cuesta mucho comunicarse entre un área supongamos de mecánica o un área química debido a que el mecánico tiene altísimos conocimientos en mecánica pero no conoce el lenguaje o el día a día del químico y viceversa en el mismo sentido el industrial al tener esa hacer ese políglota y poder conocer ese idioma sirve como interlocutor entre las áreas por lo general nos posiciona en un lugar de liderazgo dentro de los equipos debido a que conoce ese idioma en empresas pequeñas donde no existe la posibilidad de tener las áreas definidas el industrial es muy útil debido a que también puede desempeñarse ese rol de multifacético bueno ¿dónde trabaja el ingeniero industrial? las preguntas que nos hacemos todos al comienzo dije que tenía un amplio campo de acción la primera que traigo a colación es la relación de dependencia acá Luciano después nos va a contar su faceta que tuvo en relación de dependencia en mi caso personal me tocó trabajar en empresas como Coca-Cola Quilmes estuve en empresas logísticas actualmente estoy en una fábrica de aberturas en una facción de azúcar en algunos ingenios también tenemos los independientes por ejemplo en mi caso personal a mí me tuve la posibilidad de fundar mi consultora en la cual logré hacer proyectos de ingeniería en forma independiente la docencia que también actualmente yo y Luciano nos desempeñamos que es una salida que algunos industriales eligen y la investigación actualmente también estoy en un grupo de investigación lo cual es súper enriquecedor bueno acá puedo concluir que las tres preguntas han sido resueltas han sido respondidas pero se viene un plus se viene un bonus track que es una pregunta que no hacen siempre ¿sí? ingeniería industrial ¿es difícil? seguramente muchos de la audiencia se preguntan che, las ingenierías son difíciles no se puede no sé si voy a poder hacerlo ¿es difícil o no? y la respuesta es esta ¿sí? y no parece medio rara la respuesta pero fíjense acá yo traigo dos cerebros ¿sí? que si uno los ve parecen similares pero son muy distintos para el cerebro de la izquierda no, no es difícil es más es hasta sencillo y para el cerebro de la derecha sí y muy difícil y ahí parecen que son iguales encontramos que en el cerebro de la izquierda aparece una una persona que somos nosotros que un pensador racional alguien que sabe lo que quiere y hace eso y en el cerebro de la derecha aparece el pensador con un monito al lado este monito simboliza la gratificación instantánea ¿sí? el placer de lo que se hace en el momento el corto plazo no el mediano ni el largo fíjense vamos a hablar sobre el cerebro de la derecha estamos nosotros ¿sí? que estamos pensando en las cosas importantes y por otro lado aparece el otro monito ahí que piensa en las cosas sin sentido ¿qué digo yo? es hora de empezar a estudiar ¿por qué? porque se viene el examen en un par de días y hay que estudiar el monito me dice no no es hora de estudiar es hora de ver Netflix es hora de ver YouTube es hora de entrar a Facebook de estar en Instagram de hacer un TikTok es hora de hacer otra cosa entonces ¿qué hace el monito? toma el mando del timón toma el mando y comienza él a manejarlo y como el monito lo que hace es jugar jugar con eso obviamente lo que pasa ahí es perdemos mucho tiempo nos vamos a jugar a pelota salimos con los chicos a dar una vuelta encima YouTube muchas veces te muestra un videíto automáticamente te muestra otro y te muestra otro y empiezan a pasar las horas y lo que hacemos es no estudiar justamente empieza a pasar el tiempo las cosas importantes no se hacen y solamente estamos haciendo las cosas sin sentido acá hay un gráfico en el cual nos muestra claramente lo que estamos hablando estamos hoy en la fecha en el inicio en lo verde y dentro de 7 días tenemos el examen ¿sí? ¿qué es lo que haríamos nosotros una persona racional? bueno comenzaría estudiando un poco seguiría más o menos un nivel cercano a la fecha de examen comenzaría a aumentar el ritmo de estudio como el primer día el monito tomó el mando y no hicimos nada tuvimos que amontonar todos los temas para los 6 días restantes hasta el día 3 seguimos sin hacer nada entonces tuvimos que amontonar los días perdón los contenidos en los 4 días restantes seguimos sin hacer nada llegamos al último día y tuvimos que poner todo el día anterior al examen obviamente esto es imposible y acá se convierte en una carrera muy difícil ¿sí? porque tenemos que en un solo día estudiar todo ¿qué pasa ahí? aparece el monstruo del pánico en el cual nos dice mañana rendís entonces aparece el monstruo nos asusta todos nos asustamos pero el monito que es un poco menos menos valiente se escapa y se va y recién ahí retomamos nosotros y no queda otra que estudiar ¿sí? entonces ahí sacó la presentación de esta manera quedamos a un día del examen sí o sí con la presión de tener que estudiar todo en un solo día bueno es un consejo que les doy chicos para no solamente para ingeniería industrial sino para todas las ingenierías que venimos viendo y para todas las las carreras y no solamente de nuestra casa sino de la de la de la carrera que deciden estudiar ¿sí? es importante la constancia es importante la perseverancia y tener muy claro su objetivo hay espacio para todo hay espacio para para las cosas que gratifican como ser jugar con los amigos ver tele ver una serie pero el tiempo de estudio es importantísimo ¿sí? si uno se genera ese hábito de estudio se genera ese ritmo cualquier carrera termina siendo más llevadera bueno le dejo la palabra a Luciano que lo presenté en un comienzo Luciano te cedo la palabra contanos todo lo que quieras bueno muchas gracias excelente la disertación y la presentación que hiciste creo que está muy clara y muy concisa bueno comentando un poco más a la audiencia yo soy ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional de Tucumán hace un poco más de 13 14 años atrás fui uno de los primeros en lograr este grado digamos fuimos formando junto con otro grupo de compañeros y la verdad que estoy muy contento de haber podido participar y de haber elegido esta carrera como bien vos mencionaste el ingeniero industrial se entrena en el diseño de productos también abarca mucho lo que es producción de proyectos integrando el factor humano y la optimización la toma de decisiones cuando hablo de una organización puede ser o un emprendimiento propio o una organización de terceros ¿sí? bueno por ahí algunas suelen comparar al ingeniero industrial como un director de una orquesta sinfónica ¿sí? donde su función no es la de ser un especialista tocando por ejemplo el violín la trompeta o el la perfección ¿sí? sino que ¿qué hace el director de la orquesta? el director de la orquesta lo que suele es manejar los tiempos y los recursos ¿para qué? para obtener la melodía en perfectas condiciones ¿sí? bueno un poco es eso lo que hace el ingeniero industrial con todas las herramientas que nosotros obtenemos a través de esta hermosa carrera logramos optimizar y mejorar todos estos recursos para llegar a un objetivo que sea valioso por eso es que el ingeniero industrial está muy capacitado para trabajar en equipo consensuar con otras áreas ¿sí? trabajar con otros profesionales cuando refiero a otros profesionales no quiere decir que siempre tiene que ser rubro de ingeniería a mí me tocó una experiencia muy buena trabajar con un abogado de una compañía junto con el tesorero el contador que veía la parte de finanzas y dos gerentes de planta con dos supervisores la verdad que fue un grupo bastante lindo muy dinámico y la tarea era resolver justamente unas cuestiones que tenían que ver con proyecciones en una pequeña planta con alquileres donde se metía la cuestión de gas donde se veía las cuestiones económicas y que la verdad que como otra obra dio su fruto entonces el ingeniero industrial con esta amplitud de campos nos ayuda mucho para desempeñarnos en la vida laboral entonces perdón andame la puerta perdón justo me interrumpió mi hijo bueno volviendo un poco a lo que es la experiencia del ingeniero industrial bueno a mí me tocó arrancar en una importante empresa en el sur me fui a tuve la suerte trabajé en el grupo Tenaris allí la verdad que entré como un supervisor de producción fui un poco creciendo desde el punto de vista de los conocimientos y bueno me desempeñé también en áreas de mantenimiento pude coordinar proyectos obras en otras empresas trabajé también en Scania como una analista de proceso y bueno actualmente me encuentro trabajando como responsable de todas las compras y licitaciones de dos plantas del grupo Ave Mauri Foods donde ellos fabrican la levadura calza que por ahí muchos la conocen y muchos otros productos bueno la verdad es que es un área de compras abastecimiento en lo que uno interactúa como les decía con muchas otras áreas en sí en este tiempo también bueno tuve la suerte de hace más de 10 años poder trabajar de manera continua como docente en esta en esta importante casa como es la Universidad Nacional de Tucumán donde estoy como auxiliar docente en las materias de investigación operativa para la carrera de ingeniería industrial y formulación y evaluación de proyectos para la carrera de ingeniería química que son dos materias que caracterizan mucho al ingeniero industrial así que bueno yo les digo que se animen aquel que tenga alguna alguna duda sobre lo que es la ingeniería que haga un poco de reconocimiento interior un poco como comentaba Benjamín vean dentro de sí si les gusta todas las las cuestiones matemáticas la tecnología la física si tiene curiosidad por lo novedoso y la verdad que si su respuesta es sí quiere decir que están en el buen camino y bueno como para ir terminando la ingeniería industrial creo que si les apasiona les va a ir muy bien y el amplio espectro que tiene laboral no los va a dejar solos y se van a poder adaptar así que bueno muchas gracias bueno muchas gracias Luciano la verdad que excelente lo que nos contaste es tu experiencia cabe destacar el rol el rol versátil que tuvo Luciano a lo largo de su faceta profesional ahí Patricio me hizo una consulta sobre qué rol cumplía yo en Coca-Cola bueno Patricio te comento vos sabés que cuando yo me me recibo de ingeniería industrial apliqué al programa de jóvenes profesionales programas de jóvenes profesionales son programas que por lo general lo hacen lo hacen algunas industrias de primer nivel el cual toman a jóvenes a punto de recibirse o recién recibido y durante un cierto tiempo los capacitan yo tuve la posibilidad de aplicar en ese programa la de jóvenes profesionales de Coca-Cola estuve aproximadamente por un año en un proceso de capacitación y bueno básicamente me llevaron a las diferentes plantas estuvieron capacitando en diferentes áreas y luego de ese año me inserté en el área de logística la parte de ingeniería y logística yo estaba a cargo de todos los proyectos de ingeniería abocada al área logística logística se entiende como una vez que el producto sale de la línea de producción hasta que llega al cliente todos los pasos que pasa que transcurre el producto en el medio es el almacenamiento la distribución la entrega había diferentes proyectos de ingeniería los cuales yo yo lideraba en ese momento la verdad que fue una experiencia excelente después me tocó estar en Quilmes como encargado del área de supervisión el área de distribución perdón y después tuve en dos empresas también logísticas una en Buenos Aires y una en Tucumán abocada también al tema al tema transporte bueno continuamos chicos ahora lo libramos a Luciano si quieren sé que tiene un día movido hoy así que Luciano muchísimas gracias por tu participación no por favor si querés decir algo más no la verdad que como comentario extra es la ingeniería industrial creo que es una de las carreras más nuevas dentro de la ingeniería muy versátil como comentaste dentro de los posibles cargos como bien comentaste Benjamín apunta mucho a liderazgo tengo muchos colegas que están en posiciones gerenciales jefaturas y demás uno puede descubrir una posición de mantenimiento con tranquilidad una posición de producción puede dirigir un proyecto en sí a mí me tocó también del norte en una empresa petrolera también coordinar grupos de trabajo en donde íbamos con varios técnicos y contratistas contratistas perdón a supervisar las instalaciones y bueno y todo vinculado siempre con la inversión o sea el capital humano la inversión económica y los tiempos y hay una palabra clave que quiero decir en todo esto es que la palabra optimización es algo que caracteriza mucho al ingeniero industrial o sea estamos creo que constantemente optimizando tratando de ser cada vez mejores eficientemente y logrando el objetivo final para ser eficaz o sea de nada sirve hacer las cosas bien si es que las cosas que le hacemos bien no era lo que teníamos que hacer o sea si yo coordino un equipo de trabajo y en realidad no tenía que coordinar ese equipo de trabajo y simplemente tenía que comprar una maquinaria no estoy siendo eficaz ¿sí? entonces esas dos cuestiones el ingeniero industrial tiene que saber balancear entre lo eficaz y lo eficiente para lograr el resultado óptimo así que bueno anímense una carrera que está buena como bien dijo Benjamín depende como uno lo vea si es fácil o es difícil lo que sí cuesta trabajo todo lo que vale la vida chicos cuesta su trabajo y a la larga va a tener su rédito así es Luciano bueno muchas gracias por tu participación ahora tenemos algunos egresados en nuestra facultad algunos ex compañeros nuestros que están en diferentes facetas laborales pedimos que nos cuenten un poco su experiencia laboral la verdad que es súper enriquecedor porque ahí vamos a ver el campo de acción de la ingeniera industrial que es muy versátil es muy amplio y bueno con el testimonio de estos chicos podemos podemos concluir eso mi nombre es Leandro Díaz-Meiners tengo 34 años y soy ingeniero industrial regresé de la facultad de ciencias exactas y tecnología de la universidad nacional de Tucumán y al poco tiempo de haberme recibido nos dedicamos en sociedad con un colega muy amigo mío a la consultoría de empresas específicamente centrada en lo que es el análisis y la mejora continua de procesos productivos después me incorporé a la empresa familiar que es donde yo hoy en día me desempeño es una empresa de más de 40 años dedicada a la fabricación de aberturas de PVC y puertas placas de madera cuando yo ingresé a la empresa estaba encargado de la gestión del área de producción y la gestión de los proyectos de mejora continua después de un tiempo ya hace un par de años me incorporé a la gerencia en la gestión administrativa integral de la empresa es hoy en día el puesto en el que me sigo desempeñando la carrera de ingeniería industrial de la fase también me dio una cartera de herramientas muy amplia y en muchos casos muy específica que me ayudaron a través de los años en el desempeño de estos distintos roles que fui ocupando y a llevar a cabo los distintos proyectos y desafíos que se me fueron presentando les quería agradecer mucho por hacerme formar parte de este bloque y mandarles un saludo muy grande a todos soy José Pagani ingeniero industrial de la UNT egresado hace 10 años mi nivel profesional se dividió en dos grandes etapas durante los primeros 5 años fui contratado en la provincia de Neuquén como ingeniero de campo para una multinacional que brinda servicios petroleros y durante la segunda mitad ya radicado acá en Tucumán estuve abocado a distintas industrias fui contratado como gerente general en una pyme constructora local y en paralelo pude encontrar mi verdadera pasión en los emprendimientos propios actualmente formo parte de tres sociedades cuyas empresas arrancamos completamente de cero y que se dedican a rubros completamente distintos por ejemplo una fábrica de cerveza artesanal un bar dos farmacias y un supermercado destaco de mi paso por la facultad en primerísima instancia haber aprendido a pensar y a tener criterio y además la heterogeneidad de conocimientos adquiridos me ha permitido a lo largo del tiempo construir una capacidad de adaptación entre distintas industrias mi nombre es Martín Barrientos soy ingeniero industrial recibido en el 2011 desde que me recibí estuve dos años en Tierra del Fuego como supervisor de producción en Radio Victoria después fui jefe de producción durante tres años en Santa Fe en una empresa que se llama Colven y en los últimos cinco años estoy acá en Oscar Barbieri a cargo del centro de distribución como jefe de operaciones logísticas mi nombre es Héctor Rosales Soros soy egresado de ingeniería industrial de la UNT hace ya 10 años mi carrera profesional arrancó en Chitricla San Miguel acá en Tucumán donde estuve algunos años luego me fui a Buenos Aires me permitió trabajar no tan solo en Buenos Aires sino en Uruguay y Sudáfrica también y luego continué en la empresa Shell donde actualmente me desempeño como coordinador de precios para todo lo que es Latinoamérica así que la carrera es algo muy interesante que nos brinda muchas herramientas para poder desempeñarnos no tan solo acá sino también internacionalmente le mando un abrazo y muchas gracias y saludos yo soy Elvira Robles Terán soy ingeniera industrial egresada de la UNT la carrera que me dio muchísimas herramientas para mi vida profesional hoy trabajo en cervecería y maltería Quilmes soy la gerente de planta de la fábrica de Pepsi que tenemos acá en Tucumán en el manantial soy Ignacio Díaz Meynes estudié ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Tucumán actualmente me encuentro en Italia terminando mi máster en gestión gracias al convenio de doble titulación que existe entre la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad de Salón Hola a todos ¿cómo están? mi nombre es Constanza Sade tengo 27 años soy ingeniera industrial me recibí en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán les cuento un poco sobre mi experiencia laboral empecé mis prácticas profesionales en Caña en el área de logística luego de trabajar un año y medio allí me recibí y continué en la Cítricola San Miguel en el área de planificación mi rol en ambas empresas era controlar y gestionar los planes para esto necesitaba crearlo en función a ciertas variables como ser tiempos de entrega fechas eficiencias rendimientos y la gestión de la mano de obra además tenía que hacer el seguimiento de estos planes a través de los llamados KPI indicadores que me permitían saber en qué situación estaba y poder entender los problemas y los desafíos que estaba teniendo y poder corregirlos un ingeniero industrial lo que busca es continuamente tratar de mejorar los procesos hacer que las cosas funcionen de la mejor manera posible optimizando los recursos y tratando que los costos sean los mínimos posibles uno de los motivos que a mí me llegó a estudiar esta carrera es que es muy versátil es decir que podemos trabajar en cualquier área de una empresa de una industria podemos estar en el sector de ventas en el sector de compras de logística de abastecimiento de producción y además podemos estar también en distintos puestos podemos llegar a ser gerentes podemos ser jefes analistas podemos ser operarios e incluso auditores es muy importante tener en cuenta que un ingeniero industrial tiene que tener mucha capacidad de trabajar en equipo además tenemos que ser creativos tenemos que ser innovadores proactivos y muy responsables sobre todo de las decisiones que tomamos porque pueden tener muchas consecuencias bueno como todos sabemos y quizás está un poco trillado hoy en día el mundo necesita ingenieros necesita ingenieros industriales o sea que salida laboral hay muchísima muchísima entonces los invito y los impulso a que estudien esta carrera que es una decisión muy buena la que van a tomar y estoy segura que no se van a arrepentir así que bueno les deseo muchísimo éxito y bueno muchas gracias hola mi nombre es Pamela estudio ingeniería en computación me recibí en 2017 en 2016 me vine a vivir a Buenos Aires porque me salió una oportunidad en la Comisión Nacional de Energía Atómica estuve un año ahí haciendo desarrollo de aplicaciones y después me cambié a otra empresa que hacía desarrollo de aplicaciones para los agentes de la bolsa en esa empresa estuve dos años después pasé a Invertir Online que está en Tucumán y en Buenos Aires y de Invertir Online pasé a Santander Tecnología que es donde estoy ahora la verdad que la facultad me dio muchísimas herramientas para desenvolverme estoy muy feliz de haber elegido computación porque existen muchas oportunidades y podés cambiar de trabajo siempre para mejor hola mi nombre es Romina Acuña soy egresada de la carrera de Ingeniería en Computación egresé en el año 2014 ahí empecé a trabajar en Globant como programadora en Java luego de Globant trabajé en Deloitte en Deloitte estuve por tres años trabajando como consultora de Cyber Security en ese momento quise trabajar y quise vivir afuera del país me mudé a Irlanda donde estoy hace tres años ya aquí mi primer trabajo fue en el Banco de Irlanda donde trabajé como analista de seguridad haciendo tareas de Vulnerability Management y actualmente estoy trabajando en Microsoft aquí estoy hace dos años como Cloud Engineer brindando trainings y workshops acerca de la seguridad y la infraestructura en la nube quería aprovechar este video para agradecer y destacar todas las herramientas que nos da la carrera para tener experiencia laboral no solo en Argentina sino en cualquier parte del mundo bueno la verdad que fíjense que tuvimos casi diez exponentes diez ejemplos desgresados y creo que podemos concluir o remarcar la versatilidad del ingenio industrial a lo largo de las carreras como siempre decimos se adquieren diferentes conocimientos y cualidades que hacen que el ingenio industrial sea muy versátil a la hora de desempeñarse como profesional algunas preguntas que dejaron en el chat permítanme que las responda sobre el coaching o inteligencia emocional la verdad que sí todo lo que sea el desenvolvimiento o el crecimiento personal en uno creo que es importantísimo en alguna de las charlas hablaron del inglés también el inglés es muy importante fíjense que la última exponente actualmente se va trabajando y utiliza otras lenguas así que es importante también acompañarlo con eso Nadia nos preguntó sobre si había egresadas mujeres o si eran muy pocas industrial tiene el mayor nivel de egresadas mujeres tiene una altísima concurrencia del sexo femenino me iba a decir que hasta un 50% así que la respuesta es esa es muy es muy buscada por las por las por las mujeres ¿alguna más tengo? sí si se aplica mucha matemática bueno con respecto a la matemática como dijimos recién cuando contaron sobre la lectura de matemática la matemática es la ciencia madre de todas las ingenierías así que mucho del trabajo que hacemos día a día los industriales están 100% iniciadas por un cálculo matemático matemática para todas las para todas las ciencias duras es es muy importante bueno de esta manera llegamos al fin de nuestra cuarta jornada ¿sí? en esta feria excepta para todos una marca registrada la facet recuerden que mañana pueden seguir viéndonos tenemos cuatro cargas más mañana hoy a la tarde tenemos egresados en el exterior y mañana a la tarde haremos el cierre de la semana de ingeniería así que bueno agradezco a toda la audiencia por haber por haber participado por haber estado espero que haya sido de su útil de su utilidad y que les sirva también para para ayudar a decidirse que estudiar y conocer un poco más de la carrera saben que pueden conocer más información en nuestra página en nuestra facet ¿sí? en la sección virtual y encontrar toda la información sobre la carrera quiero agradecer personalmente a nuestro equipo a nuestro gabinete al señor decano al señor vice decano por darnos el espacio y brindar una herramienta para esto a la Secretaría de Bienestar Estudiantil que fue quien se encargó de toda esta de toda la organización impecable y lo viene haciendo con un fuerte entusiasmo y con una gran labor mostrando los resultados día a día así que los saludamos a Fanny a Fabián a Matías espero no olvidar de ahí más a la Secretaría de Extensión a la señora Perotti también por por su compromiso y por su por su labor día a día en lo que nos toca nos gustaría también agradecer al bueno a todo lo que lo que fue tutoría área de ingreso al Centro Estudiante por las palabras iniciales y al maestro Bufo por nuestra por la inauguración que nos deleitó con la sinfonía espero no olvidar de nadie más agradezco a la audiencia por participar y lo esperamos mañana de 10 a 12 para conocer las últimas cuatro carreras que estamos presentando dentro de nuestra oferta académica sin más para decir los saludos mi nombre es Benjamín Molina cualquier consulta queda a su disposición saludos a todos y que tengan un buen día 12 20 20 20 20